Dale guachín, dale, 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 dale guachín que no hay tiempo que perder, dale, 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 amigos, amigas, bienvenidos a una nueva transmisión de Vasco de la Gente en Vivo desde el Cilindro Mágico de Avellaneda y ahora con más de 100 personas en vivo. Quiero de inmediato que lleguemos a los primeros 50 likes porque no emito un solo sonido más. Hoy estoy más vago que nunca. Hoy soy el vago de la gente. Hoy realmente quiero ver a Racing y me la quiero rascar. Así que si quieren que esta transmisión siga su curso de inmediato, quiero más de 50 likes a las más de 100 personas que tenemos en vivo. Vamos, vamos, vamos con los likes. Vamos, vamos, vamos con los likes. Vamos con los likes. Hola, para Benjamín Gorski. Hola, para Martín Caponero. Hola, para Diego Chavo Acadeo. Hola, para Mateo. Hola, para Sergio Mazota. Hola, para Hernán Franco. Para Federico. Para toda la banda que está del otro lado, me encanta ver que se repiten los mismos y que vamos, además, sumando muchísimos usuarios. En este momento, más de 100 personas en vivo tenemos 49 likes. Y repito, si no llegamos a 50 me gusta, yo directamente me tomo el día, me quedo comiendo una rica picadita, se acabó lo que se daba. No les cuento que van a jugar Juanfer Quintet y Roger Martínez juntos. No les cuento absolutamente nada. Hola, para mi querido Ciro Bautista. Quiero que de inmediato, porque tenemos una previa muy corta. Entonces, quiero que de inmediato, en el chat, me pongan desde dónde están viendo esta transmisión. Y quiero también, mientras superamos la barrera de los 50 likes, porque sabía que me iban a dar justamente la venia para continuar esta transmisión, quiero, al mismo tiempo, que me digan desde dónde están viendo esta transmisión y que compartan esta transmisión con la persona racinguista a la que más quieren. De inmediato, yo la compartiría con mi abuela Angelita, por ejemplo. De inmediato, compartan esta transmisión. Tenemos y necesitamos, porque hay muy poca previa, necesitamos de inmediato que ustedes manden todos los pulgares arriba, pongan todos los mensajes en el chat, dejen compartida esta transmisión a lo largo y a lo ancho de todo su circuito íntimo, porque con poca previa tenemos la obligación de mantener el primer puesto de las transmisiones racinguistas en cada uno de los partidos. A ver, empiezo a leerlos absolutamente a todos. Aquí no se baja nadie del tren del Pancostas. Acá ni se les ocurra pensar que Costas va a aflojar. Gustavo El Pancostas pondrá una formación hiper ofensiva contra Sarmiento de Junín. Prepárense para ver cuatro delanteros. Si quieren que les confirme la formación, necesito que de inmediato convirtamos esta transmisión en una transmisión de más de 100 likes. Tenemos 99 me gusta y 100 conectados. Quiero el 100% de su esfuerzo del otro lado. Gracias para Luis Meli, otro de los miembros de Vasco de la Gente. No me dejen tirado. Necesito que multipliquen esfuerzos. Mientras Hernán Franco está esperando que salga su hija del baile. Mientras Emanuel Castillo dice que es una gran persona y por tanto dejó el like. Mientras Martín Caponero ya busca cómo hacerse cuentas fandom de Vasco de la Gente para multiplicar justamente la cantidad de me gusta. Y mientras ustedes del otro lado, en este momento, con 150 personas en vivo, entre YouTube y Twitch, y con mucha efervescencia porque hoy juega la Academia del Fútbol Nacional y porque Diego Sevilla está desde Córdoba y porque Marcelo González Echeverri dice vamos con todo y porque Nicolás pone pulgar arriba y porque ustedes ponen el pulgar bien arriba, 99 likes. Tiempo récord, dale. Les doy 5 segundos para llegar a lo 100 me gusta. En esta previa que realmente no tiene paz. En esta previa que realmente será bomba y bomba. No, Emanuel, no me retaron, pero yo dije listo, no hagamos cagada. Igual la realidad es que he estado en tantos partidos que ha ganado Racing y en tantos otros que ha perdido. No depende de mí. Pero estamos desde aquí para hacer una transmisión verdaderamente del carajo. Y además, Ema, como yo siempre les cuento, con trago de cruz fui a la cancha pero no pude hacer la transmisión. Las dos cosas al mismo tiempo no las puedo hacer. Así que feliz de estar con ustedes. Se viene, se viene, se viene el mejor narrador del continente. Ya se viene Diego Diciulo. En este caso, el hombre que estará encargado, como en todas las transmisiones, de narrar, de gritar, de volverse absolutamente loco. Por lo que está pasando en Racing. Sí, Ema Castillo, pero también en algún momento narré el Racing River de local donde Galván erró el penal. Y ahí me convertí en la persona menos mufa de la historia porque no estaba en la caída más grande que ha tenido Racing. O sea que esa tontería realmente dejémosla de lado. Más de 150 personas en vivo. Y ahora, con 99 likes, hago 3, hago 2. Voy a apretar F5 y quiero ver 100 me gusta. Quiero ver 100 me gusta y me voy a animar a confirmar la formación de Racing a los primeros 100 likes. Pero para eso necesito de ustedes. Yo sé que hay muchos, hay muchos académicos que en este momento están viendo cómo se resuelve el partido entre Barraca, Central e Independiente. Pero yo se los voy a ir contando. Por ahora va 0 a 0 y la atención está puesta acá. Acá lo que importa es que Racing le gane a Sarmiento de Junín. Acá lo que importa es que Racing cumpla con la lógica. Acá lo que importa es que la Academia del Fútbol Nacional pueda sumar de a 3 ante, evidentemente, el equipo que peor ha hecho las cosas en este certamen. ¿Esto implica que hay que sobrar? No. ¿Esto implica que hay que subestimar al rival? No. Esto implica que hay que cumplir con la lógica, banda. Esto implica que Gustavo Costas, una vez más, leyó el partido de manera correcta. Entiende, uno de los mejores entrenadores que tiene la República Argentina, que Damonte va a venir a colocar dos micros delante de su arco. Que Damonte vendrá, evidentemente, a complicarle la vida a Racing buscando sumar un punto. Y que, naturalmente, si bien vos tenés 90 minutos para sacar la ventaja, Costas cree que debe el equipo abrir justamente el grifo en la primera parte para que el partido se haga mucho más sencillo cuando Sarmiento se vea obligado a salir. Gracias, hey, yo también te amo. Y también a Axel Dev, y también a Mate, porque mi corazón es gigante. Y también a Benjamín Gorski, y a Diego Sevilla, y a Mundo Curioso Oficial, que se acaba de suscribir gratis a La Vasconeta, con más de 150 personas en vivo y con los jugadores de Racing que ya están en el terreno de juego realizando los primeros movimientos precompetitivos. En este momento, 150 personas en vivo. En este momento, más de 149 likes. En este momento, lo leo a Jorge Álvarez, a Mundo Curioso Oficial desde Perú, a Axel que pregunta por Roger, ya le voy a contestar, a Jorge Rodríguez. Yo a los 150 likes, voy a confirmar de manera oficial la formación de Racing. Que en este caso, y por suerte en línea con lo que venimos planteando en los videos previos que a ustedes tanto les gustan, voy a dar el equipo que nosotros adelantamos en este canal, más allá de que dejábamos la duda sobre Sosa y Zuculini. Bueno, yo les voy a contar una infidencia. A mí desde el cuerpo técnico me contaron que tras el empate con Platense Costas cambió su decisión preliminar que era la de darle descanso a Santiago Sosa y a Bruno Zuculini. Repito, para los que se acaban de conectar, estamos a 50 minutos de que comience el partido. Gustavo el Pancostas tenía la idea previa de colocar un par de suplentes o habituales suplentes en el partido con Sarmiento de Junín para darle descanso a Zuculini y a Sosa que son los dos jugadores con más rodaje y más cansados que tiene hoy por hoy el conjunto de Avellaneda. Dicho esto, como empatamos con Platense cambió la estrategia de Costas y hoy, sí, ya estoy en condiciones porque la verdad que ustedes, ustedes son fieles, ustedes, como diría Rebord, son the real ones, ustedes son los que bancan la parada siempre, los que permiten que seamos naturalmente la transmisión más escuchada de la Academia del Fútbol Nacional, los que van a permitir que esta tarde-noche otra vez demos un golpazo a nivel audiovisual y, por tanto, voy a hacer lo siguiente. Banda, tenemos 200 personas conectadas en vivo en menos de 10 minutos. Yo lo que pretendo son 150 likes para confirmar de manera oficial, oficial, la formación del equipo. depende de las personas que están conectadas. Tenemos 149 likes. Si uno de los 200 que me está mirando pone un me gusta más, de esa manera va a acceder y le va a permitir a todos sus compañeros racingistas enterarse de la formación oficial antes que nadie. Antes que nadie. Es más, ya la voy a empezar a anotar. Voy a cancherear que es lo que no debe hacer Racing con Sarmiento. Racing tiene que jugar con el cuchillo entre los dientes. No se puede sobrar a nadie. Es la norma número uno para poder salir campeón. No sobrar a ningún rival. Por este motivo, con más de 200 personas en vivo, voy a apretar F5 en 3 segundos. Voy a apretar F5 en 3 segundos mientras del otro lado llegan malas noticias porque hay gol de Independiente. Hay gol de Independiente contra Barraca Central. Aparece Matías Jiménez Roca desde afuera. Y entonces de esta manera Independiente sigue puntero en su zona. Lo cual nos obliga todavía más. Porque nosotros sabemos mamita lo que hace Barraca Central. Mamita mía. Bueno, después de Finé realmente espectacular. El ex jugador de San Martín, de San Juan. Gente. Gente. Atención. Racing es el que sabe cómo doblegarlo a Independiente. Por eso más que nunca hay que clasificar. Porque Independiente, más allá del golpazo que se comió en el Clásico, sigue sumando. Sí, mate te digo. Más allá de cómo Barraca puede estar en primera, vos pensabas que Barraca se estaba puntero. O ahí en los puestos de vanguardia. Así que, bueno, evidentemente estaba haciendo una buena campaña Barraca. Veremos si lo puede empardar. Lo cierto es que Independiente gana en condición de visitante. Más de 250 personas en vivo. Y habiendo arribado los 150 likes, ¡vamos! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar entonces! Damián Martínez, si te parece una forrada, andate ya mismo porque no te necesito en la transmisión para que sea la más grande de Racing. Así que tómatela. Gracias, jefe. Nos vemos la próxima. Ahora sí. Vamos a dar la formación de Racing Club de manera oficial. en el arco con la 21 Gabriel Arias línea de 3 van a jugar Colombo Sosa y García Vaso anoten del otro lado Arias con la 21 línea de 3 futbolistas en Racing Colombo con la 6 Santiago Sosa y esto ya confirmado de manera oficial Santiago Sosa con la número 13 y con la número 2 García Vaso en la mitad de la cancha en este equipo súper ofensivo que va a plantear el Pancostas 28 Solari 36 Zuculini 32 Almendra y 27 Rojas y adelante la 8 para Quintero Quincexo la 10 para Roger Martínez y la 9 para Maravilla Martínez estos son los 11 confirmados de Racing atención banda del otro lado para que podamos compartir nuevamente y de corrido 21 Arias 6 Colombo 13 Sosa 2 García Vaso 28 Solari 36 Zuculini 32 Almendra 27 Rojas 8 Quintero 10 Roger Martínez y 9 para Maravilla Martínez bueno en este momento entonces más de 300 personas en vivo gracias a los que acompañan gracias a los que bancan gracias a los que apoyan del primer minuto y perdón que haya gente en el chat que no entiende absolutamente nada hola mi querido Germán Mooman abrazo hermano y suerte en el cilindro mágico de Vallenada no te olvides que me debes una gran caricatura de Vasco de la gente contra Vasco para todos podría ser casi como Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando quieras podes justamente darle para adelante 300 personas en vivo casi llegando a la altura de los 200 likes y yo quiero hablar de esta formación yo quiero decir que Gustavo Costas dio en el clavo quiero decir que el PAN Costas entendió a la perfección donde debía Racing afrontar este partido y con qué jugadores lo debía transitar esto habida cuenta de que Racing tendrá un rival que jugará con el bloque defensivo bajo que tendrá jugadores dispuestos a destruir y no a construir y que evidentemente si la Academia del Fútbol Nacional comprende mientras acabo de ver un planchazo terrible de un jugador de barraca central que tranquilamente puede ser expulsión veremos si lo chequean en el bar bueno para Independiente se le hace muy fácil todo y acá no hablo de acá no hablo mirá el planchazo que le metió el burro este acá no hablo de Ayudín en este partido con Barraca central sino que Barraca se regaló porque el primer gol prácticamente lo entrega con una salida malísima y acá Domínguez mete un planchazo que si lo van a revisar al bar bueno listo pero saben que voy a pagar este partido no le voy a dar más pelota porque si no le damos de comer a los amargos de toda la vida banda 300 personas en vivo 300 personas conectadas en vivo gracias a los que están del otro lado y permiten que esta sea la transmisión más académica de toda la galaxia y en este momento un solo like para los 200 me gusta vamos con los likes viejo vamos a romperla con los likes díganme en el chat vamos que la hacen ustedes gente la transmisión díganme en el chat si les gusta la formación de Racing díganme que piensan del once que pone el Pancostas para mí es el equipo que todos hubiésemos colocado hoy yo no le voy a caer al técnico si esto no sale bien y si le voy a caer a los jugadores porque yo entiendo que estos son los mejores once que puede poner Racing que hace muy bien Costas en no querer jugar el partido con Boca antes del partido con Sarmiento por eso pone toda la carne al asador en todo caso si sacas una ventaja en los primeros 45 minutos le podés dar descanso a Zuculini y a Sosa que son los que más cansados vienen en el segundo tiempo lo que a mí me cuentan es que probablemente tengan minutos Sigali Nardoni y Carbonero para seguir poniéndose a punto con la camiseta de Racing pero acá lo más importante más allá del descanso es que gane la Academia del Fútbol Nacional que Racing se pueda imponer ante Sarmiento de Junín es una tarde espectacular en la República Argentina es una tarde realmente fenomenal y colosal para poder justamente seguir con este partido tiene razón Mariano Jain que falta ahí una letra y lo hace muy bien en recalcarlo a ver a ver ahí estamos lo vamos a poner directamente con mayúscula como corresponde y ahora sí estamos 10 barra 10 10 barra 10 más de 300 personas en vivo y veo que a la gente le ha gustado mucho el equipo y Diego Palacios para lo repito para esta campeón que me lo pide ahí en el chat 21 áreas 6 Colombo 13 Sosa y 2 para García Basso en la mitad de la cancha 28 Solaris 36 Zuculini 32 Almendra y 27 Rojas perdón y adelante 8 para Juan Fernando Quintero 10 para Roger Martínez y la 9 para Maravilla Martínez respecto al equipo inicial que empató con Platense Quintero va a jugar en lugar de Baltasar Rodríguez Solari en lugar de Mura y Roger en lugar de Salas me parece fantástico lo que hace costas para este partido yo creo que movió las piezas que tenía que mover yo creo que de local contra Sarmiento de Junín debe jugar Roger Martínez para acompañarlo a Maravilla porque ya no necesitas la velocidad y la presión alta de Salas sino que necesitas saber cómo perforar el cerrojo defensivo del conjunto de Junín ahí va a estar la gran clave del partido la llave del encuentro pero gente créanme que depende exclusivamente de la manera en la que podamos socavar la defensa del equipo visitante que hoy va a tener muchos integrantes y que por supuesto nosotros deberemos tratar de corroer para tirar abajo esa pared más de 300 personas en vivo banda 199 likes y yo les empiezo a preguntar mano a mano natael gamer pusiste like efta campeón pusiste me gusta mariano jaime pusiste me gusta axel dev timno juan navarro juan navarro juan navarro a propósito de las canciones recuerden que en la parte baja del chat hay una banderita con el símbolo del dinero para que ustedes donen lo que quieran vía youtube y su mensaje salga en pantalla además recuerden que como no tenemos auspiciantes en el canal la única manera de poder seguir laburando es gracias a sus aportes gracias a sus donaciones menos mal que llegó pablito salas mi amigo y por tanto también le dejé fijado en el chat un link para que donen cafecitos vía mercado pago pueden donar 100 pesos que no es nada o es mucho bueno depende de la economía de cada uno pero acuérdense de donar porque es la única manera que tengo de poder seguir haciendo lo que me gusta ya que insisto hoy por hoy en bajo de la gente no tenemos auspiciantes hola hernana bella cuánta gente desde colombia claro porque juega juanfer quintero y juega roger martínez para que lo vamos a colocar en el graph juegan juanfer quintero y roger martínez si pone toda la carne al asador costas inteligente inteligente si todos los partidos valen 3 puntos para que vamos a estar pensando previamente en la cancha de boca si antes hay que hacer lo propio y lo que corresponde en este partido con Sarmiento de Junín yo estoy muy agradecido con las más de 300 personas que tenemos en vivo es una locura la cantidad de gente que se ha juntado en tan poco tiempo de esta transmisión y eso que arrancamos a las 7 de la tarde y eso que recién estamos calentando y eso que todavía no llegó nuestro queridísimo y amado relator Diego Disiulo ya se está preparando atención porque ya se está preparando Diego Disiulo para ponerle la voz y el corazón a una transmisión que promete ser de las mejores del fútbol argentino tenemos listo un montón de condimentos y de información preparada para este partido de hecho la voy a empezar a recorrer banda la cuestión es la siguiente respecto a los lesionados en el caso de Carbonero todavía no lo ven listo para ser titular así que la idea es que hoy juegue 20 minutos en el caso de Nardoni exactamente lo mismo y en el caso de Sigali algo parecido aunque me parece que Sigali es el que más corre de atrás porque pese a que es el capitán del plantel va a tener que esperar para poder volver a ser titular y por qué va a tener que esperar porque Colombo está jugando bárbaro porque Sosa más allá de algún error con Platense es de un nivel intachable y porque García Basso a mi criterio es el mejor defensor de todo el fútbol argentino junto con Pablo Díaz por todos esos motivos es que en este caso en Racing Sigali Carbonero y Nardoni van a descansar Ariel González dice te dono 10 mangos puede ser sí Ariel lo que vos quieras hermano todo pero todo suma de hecho todavía estamos virgos en esta transmisión en esta transmisión estamos virgos de donaciones en el chat veremos si aparecen los Imperiales los Navarro los Leo Melo los que siempre tienen ahí la venia de donar para que este canal pueda ser el mejor de todo el universo falta solamente un me gusta banda querida queridísima banda para llegar a los 250 likes vamos 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 con los likes vamos 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 con los likes vamos con los likes señoras y señores gol de Ciro el Pampa Rosan ahora Barraca Central igual a 1-1 con Indezingente y le da justamente al guapo la posibilidad de empatar el partido en un duelo entre equipos que deberían pertenecer a la primera nacional pero que emergencialmente y por ahora de manera parcial están en primera división bueno por ahora es empate pero veremos que sucede en el transcurso del partido bueno banda veo que sacan sonrisas por el empate a Maratea 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 gracias gracias a todos los que están mirando también mientras escuchan esta transmisión observan el clásico de la primera nacional entre Barracas y Maratea falta un like para llegar a los primeros 250 me gusta y mira quien apareció Juan Navarro Juan Navarro Juan Navarro Juan Navarro gracias Juancito Navarro la única forma de sostener la transmisión es con estas donaciones del bien vamos a KD vamos Diego vamos Vasco el like siempre bien arriba claro por eso gracias a Juan Navarro estamos en 249 likes quiero que el que ponga el like número 250 me ponga fui yo en el chat mientras tanto sigo esperando la carroza sigo esperando que se conecte mi querido Diego Diciulo también para tener un poquito de descanso vocal que vengo de grabar informes y de hacer el programa en Fox así que imagínense que estoy un poquito con lo justo pero bueno de todas maneras la seguimos remando acá y ya tengo confirmada también y esto es importante porque el fútbol es como el tango se baila de a dos y ojalá que hoy sea un baile pero con la victoria me conformo tengo acá la formación de Sarmiento 22 Monetti 15 Calcaterra 32 Paredes 2 Insaurralde y la 29 para Elías López en la mitad de la cancha la 28 para Go la 6 para Godoy y la 27 para el Uruguayo Hernández y adelante aunque por momento va a ser un 4-5-1 la 11 para Mónaco la 18 para el chileno Morales y la 26 para Jair Arizmendi yo creo que va a ser 4-5-1 repito yo creo que va a ser 4-5-1 la formación del verde en este caso Lisandro López nuestro ídolo y amado ex capitán va a estar en el banco de los suplentes con sus 41 años a cuestas junto con entre otros jugadores conocidos Agustín Fontana el ex River Banfield y Defensa y Justicia bueno y también está el hijo de Gallardo ahí en Sarmiento de Junín entonces repito la formación de Sarmiento 22 Monetti 15 Calcaterra 32 Paredes 2 Insaurralde 29 Elías López en la mitad de la cancha 11 Mónaco 28 Gose Godoy 27 Hernández y 26 Sarimendi y adelante como centro delantero el chileno Iván Morales la realidad es que el común de la gente de los 11 que he nombrado de Sarmiento de Junín con suerte conoce uno o dos Racing tiene todo el peso del partido Racing tiene que hacerse cargo de una actitud propositiva protagonista en la que Juanfer Quintero sea el que encuentre esa endija como para filtrar un estiletazo y que Roger y Maravilla puedan ser efectivos a la hora de resolver con pericia en los metros finales que grande Facu Pérez Facu Pérez Facu Pérez Facu Pérez Gracias Facu Pérez Buena Vasquito pasó algo que Fabi de Mariano está con vos en Racing Sin Filtro Saludos de San Fernando No Facu lo mismo que veníamos contando por ahora el querido Fabi no se puede sumar por otros compromisos veremos si se termina sumando con el correr del año pero los domingos estamos también muy acompañados por todo el chat así que la seguimos remando en la semana la verdad que era imposible poder llevar adelante el programa cuando tengamos Copa América en el mercado de pases de junio tal vez volvamos con algún programa durante la semana con las bombas del mercado de pases que tanto nos gustan Grande Vasco gracias por todo lo que haces por Racing no gracias a vos Fernando Portela y no creo que sea mucho lo que hago por Racing la realidad es que lo defiendo con un accidente la realidad es que hago videos todos los días para mantener informada a la parcialidad de la Academia del Fútbol Nacional y lo hago realmente con el corazón si a veces me equivoco pido disculpas si a veces pifio pido disculpas y si a veces nos divertimos como en la reacción contra Maratea Fútbol Club también lo recontra disfruto tenemos más de 300 personas en vivo y estamos a 20 minutos de que salgan los jugadores a la cancha si escucharon muy pero muy pero muy pero muy bien a 20 minutos de que salgan los jugadores a la cancha ya se ha hecho de noche en el cilindro mágico de Avellaneda están por salir los jugadores bombazo en la formación de costas 320 personas en vivo solamente un like para llegar a los 300 me gusta por suerte Diego Disulo me dice que está porque mi voz la verdad que no resistía mucho más y ahora sí le doy la bienvenida al mejor narrador del continente que se va a quedar con todos ustedes para esta parte de la previa porque en 15 minutos salen los equipos a la cancha hola Diego hola relator hola Vasco como te va como me escuchas como me recibís 10 barra 10 todo suyo bien amigo hola banda hola gente linda como están del otro lado que placer encontrarlos aquí nuevamente en el canal más racingista del mundo con las alineaciones confirmadas con un equipo que empieza de a poquito con algunas novedades en el once cierto pero que de a poquito esperaba previamente que era una lluvia de variantes y yo les digo una cosa hay novedades hay novedades pero como diría el bambino la base está y eso está bueno porque de a poquito se va armando un equipo que sale de memoria que cada vez se conoce mejor y que juegan juntos durante más tiempo se conocen más y mejor hacia ahí apuntaba entonces me parece que es una formación que empieza a salir bien y que Racing pone hoy por hoy creo yo lo mejor que tiene para ganar un partido que necesita ganarlo porque el empate del otro día que nos dejó con sabor a tan poquito con una presentación magra de Racing frente a Platense y con los resultados que se fueron dando en la fecha se acercó Boca no pudimos aprovechar la derrota de Godoy Cruz o por lo menos no del todo entonces de a poquito hay que empezar a sumar hay que empezar a ganar para llegar con mayor tranquilidad a la fecha que viene que es el clásico contra Boca ni más ni menos en la bombonera hay que ir a ganar a la bombonera pero sobre todo hay que ganar hoy sobre todo hay que ganarle hoy a Sarmiento al último la única cosa linda de Sarmiento es que podría pisar el cepe del cilindro Lisandro López pero nada más después hay que ganarle sin piedad si le podemos hacer 5 hay que hacerle 5 pero con que ganemos 1 a 0 está bien igual ¿sabes? porque Racing necesita ganar para acomodarse en la tabla de posiciones para también seguir sumando en la tabla general recuerden que es la forma de meterse en la Copa Libertadores en caso de que no sea la campeón pero sobre todo porque empezamos ya a tomar la curva final de esta Copa de la Liga llegando a la fecha 9 son 14 todo pasa demasiado rápido ya el domingo llegamos a la fecha 10 ya en la fecha 12 empieza a haber competencia internacional es decir Racing tiene que tratar de acomodarse rápido en la tabla lo más rápido posible para no empezar a llegar con lo justo a la última fecha y ya tener todo decidido antes para poder seguir insistiendo con el tema de la rotación y este tipo de cosas un partido muy pero muy interesante el que vamos a tener hoy creo yo trabado y duro pero donde Racing tiene la posibilidad de sumar 3 puntos tiene más mucho más que Sarmiento es decir que hoy hoy por hoy Racing es el candidato a quedarse con los 3 puntos y a ganar por supuesto con algunos jugadores que sorprenden en el 11 pero con otros que ya salen de memoria así que de a poquito de a poquito de a poquito Racing se va armando hola Santi Estrella voy a saludar a la gente que siempre me recibe con la mejor manera cada vez que tomo el micrófono me llegan muchos pero muchos saludos y son todos muy pero muy bienvenidos la verdad que los agradezco de corazón que me traten tan bien es como llegar a la casa de un amigo esto viste que estén los pies ahí recibiéndote y te saludan todos con la mejor onda así que gracias gracias a todos por estar ahí del otro lado ¿qué opinás de la formación? me pregunta Mate me gusta me gusta Racing va a ser ofensivo y es lo que tiene que pasar es lo que necesita ser ofensivo para acorralarlo a Sarmiento y ojalá lo que yo quiero hoy que pase es que Racing pegue de entrada Racing necesita marcar el primer gol del partido lo tiene que marcar relativamente rápido a mi entender para empezar a jugar más suelto para empezar a jugar más tranquilo para empezar a que los minutos transcurran y el reloj empieza a ser tu aliado y no tu rival yo creo que Racing debería dar el primer golpe del partido y dentro de lo posible rápido si el arco se abre podríamos tener una jornada linda en cuanto a goles y en cuanto a resultado obviamente no se puede hacer cuatro goles todos los partidos nos malacostumbramos con San Lorenzo con Newell no se pueden hacer cuatro goles todos los partidos pero si hay que aprovechar estos duelos contra rivales menores y empezar a sacar muchos pero muchos puntos hola para Camimón beso enorme mi amigo Diego Teobanco donde vayas gracias genia una hincha de River que está ahí siempre acompañándome beso para él hola para Juan Navarro también que hace Diego ojalá Sarmiento no nos juegue a revolver la pelota este Racing no sabe jugar esos partidos hay que ver yo creo que Sarmiento se va a plantar un poco más atrás creo que sería un error para Sarmiento salir a buscar tan adelante porque podría dejar espacios pero si Racing tiene que saber resolver todo tipo de situaciones no solamente contra equipos que le den espacios y que salgan a jugar hacia atrás o que salgan a jugar a apretar adelante y que le den espacios sino que también si algún equipo se le cierra muy atrás tiene que saber poder resolver esa situación me parece que hoy por hoy es una buena prueba en ese sentido Sarmiento me imagino que es tratando en la desesperación de sumar algunos puntos porque ya le empieza a apretar el promedio porque ya le empieza a apretar la tabla anual en la desesperación de sumar algún punto me parece que Sarmiento hoy va a tratar de llevarse a Avellaneda aunque sea uno se va a meter atrás y Racing tiene que poder resolver este tipo de cuestiones es así a ver a quién más tengo del otro lado para saludar ojalá irte mucho gol dice Jorge Cisneros ojalá mi amigo abrazo grande para vos para el Edu vamos Racing para Camila Villagas acaba de empatar Barracas es cierto los vecinos están empatando uno a uno en esa zona de equipos llenos del ascenso que les ha tocado para Sergio Javier 25 hola cómo le va les deseo una buena transmisión ya es buenísima porque están todos ustedes del otro lado a final vamos para cantar nuestro gole me dice Jorgito Álvarez claro que sí claro que sí estamos perfecto mirá perfecto hola Diguito Palacio hola Maxi también hola para Epta Campeón ¿sabías que Epta Campeón en un momento fue mi nickname de Twitter en un momento me llamaba así Epta Campeón hola Jorge Álvarez también hay que hacer el primero muy rápido antes de los 15 sobre todo para empezar a llevar calma por eso me gustaría que Racing hoy golpee de entrada rápido y después pueda manejar el partido más tranquilo más a su antojo alguna llegada de Sarmiento estimo yo que va a haber pero Racing debería poder manejar los hilos del partido vamos Racing que ganamos me pone Ricardo Páez por supuesto hola Jogito esta cara ¿cómo te va mi amigo? me imagino que me conformo con el 1 a 0 me dice Brian a que se guarden los goles para Boca bueno sí ojalá que Racing pueda ganar 3, 4 a 0 hoy ¿no? que haga 5 goles no sé pero con que terminemos con más goles que el rival me doy por satisfecho me gustaría que el equipo pueda mantener otra vez la valla invicta la valla en 0 algo que ha mejorado notoriamente desde el último torneo o desde la última temporada pero con hacer más goles que el rival hoy nos vamos todos contentos Racing llega con aire a la bombonera con espacio con espacio en la tabla a eso me refiero así que hoy hay que ganar no queda otra la obligación siempre es la misma ganar porque además Racing es grande y los equipos grandes tienen la obligación de ganar y hay que exigir que Racing gane porque tiene un plantel ideal tiene un plantel que quisiera antenar todos los demás clubes del fútbol argentino y te hablo también de River de Boca hay jugadores que equipos que sueñan con tener el plantel que tiene Racing por eso está obligado a ganarle a un equipo que tiene infinitamente menos hoy como Sarmiento hola Ricardo Páez hola también para Tomás Absetir te voy a decir una sola cosa a no subestimar al rival no por supuesto que no por supuesto que no por eso digo que Racing hoy tiene que salir a hacerle 5 a Sarmiento primero porque creo que lo puede hacer y segundo porque eso sería no subestimar al rival sería salir a pasarlo por arriba y esto es a lo que tiene que apuntar Racing hoy a llevarse puesto a Sarmiento a demostrar la diferencia de categoría o de calidad que hay entre uno y otro porque la hay y está bien y está bien esto no es subestimar a Sarmiento porque Sarmiento te puede poner un partido muy peleagudo como nos pasó con Platense el otro día que lo enmarañó a Racing y no lo dejó jugar y hizo que mostrara una de sus caras más feas porque la verdad que el partido del otro día fue lamentable más allá del penal que no nos dieron y toda esa cuestión pero el partido de Platense fue lamentable ¿por qué? porque Racing cayó en la telaraña que propusieron Orsi Gómez inteligente los entrenadores de Platense pero me parece que Racing está ante un rival menor y que debería debería sacarle una ventaja insisto si la primera piña entra rápido puede ser que entren más si se cierran detrás hay que pegarle de afuera el candidato Juanfer también Almendra le pega fuerte Zucculini le pega bien desde afuera Roger puede probar también desde ahí es una buena opción es un buen recurso no puede ser tampoco nuestra única vía de peligro pero es un buen recurso ni más ni menos por supuesto a veces lo dice el viejo dicho ¿no? cuando no se puede entrar tocando hay que patear de afuera alguna vez hay que patear hay que probarlo el arquero hoy el mono Monetti será el arquero de Sarmiento de Junín solo te voy a decir una cosa me hizo acetirlo de no penlo de subestimar al rival comparto 100% hoy hay que entrar por los costados dice Claudio Vejero es una buena mirada la que tenés Claudio sobre todo porque si un equipo si pasa lo que pensamos que va a pasar que es un Sarmiento más metido atrás hay que abrirlo ¿y cómo abrís? haciendo ancha la cancha la cancha de Racing es amplia grande ideal para hacer un juego de lateralización y tratar de entrar por los costados así que me imagino que hoy Gustavo Costa va a poner carrileros que vayan y vengan y que sean sobre todo ofensivos sos el mejor me dice Santi Estrella gracias gracias de verdad ¿cómo fueron los últimos tres partidos de Sarmiento para saber cómo va? y viene bastante flojo viene bastante flojo hoy por hoy entre los últimos del torneo gol de Barraca Central que lo dio vuelta mirá vos gol de Barraca Central que lo acaba de dar vuelta impresionante esto pierden los vecinos 2 a 1 últimos partidos de Sarmiento que insisto va último en nuestra zona y último en la tabla general amigos último de la general de los 28 es el peor equipo no ha ganado todavía apenas tres empates ya te confirmo los últimos tres para que nos saquemos esta duda también para mi amigo Mate viene de perder contra Unión de Santa Fe como local 2 a 1 en la octava fecha viene también de en la séptima donde corno está este muchachito empatar 0 a 0 de local frente a Barraca Central y en la sexta para completar con las últimas tres partidos viene de perder 4 a 1 frente a Belgrano en Córdoba lo que ha pasado en Sarmiento es un cambio de entrenador también entonces ahí cambia un poco la ecuación Israel Lamonte no me parece un súper entrenador o un gran entrenador como si me parece la dupla Orsi Gómez que ha hecho muy buen laburo en muy poco tiempo pero bueno siempre que un entrenador es nuevo llega hay aires renovados en un equipo sin ningún lugar a dudas saludos para Isabela desde Mar del Plata nos manda Fernando Fraga abrazo grande Agustín Rey dice ¿por qué decir que Sarmiento se va a tirar atrás Unión fue a la cancha de Racing y fue siempre para adelante amigo Agustín Rey que veo ahí que sos tatengue Unión es Unión y Sarmiento es Sarmiento yo creo que Unión que Sarmiento se va a tirar no es que se va a tirar que va a jugar para atrás sino que va a plantarse tratando de llevarse un punto a Avellaneda es mi impresión después puede pasar cualquier cosa esto es fútbol decididamente pero yo creo que Sarmiento va a tratar de refugiarse primero y tratar de sorprender con alguna contra es lo que yo pienso que va a pasar no te lo tomes personal Agustín aparte Unión es inmensamente más que Sarmiento te dejo eso por ahí saludos de Berlín nos manda Mateo abrazo enorme halo amigo Mateo ¿cómo te va? siempre siguiendo las transmisiones vamos Juan Ferrer Roger hacen goles dice por acá Diego Palacio hola Hugo Sotilo también hola Diego y Vasco genios vamos carajo hoy moja Roger y por supuesto nuestra maravilla los tanques arriba en Racing por supuesto aguante Racing saludos de Canadá para Tavo Nández abrazo grande para vos amigo el placer de tenerte aquí del otro lado habrá gente de las filiales que el otro día llegamos a las 100 filiales ¿vieron? con la filial de Bragado que ojalá que haya alguien de la nueva filial para poder mandarle un cariño muy pero muy grande hola para esto ¿cómo te va mi amigo? ¿cómo está genio? ¿te van? para Jorge Álvarez para Futbolazo que nos marca el gol de Barracas es cierto miren todo el mundo ya estaba enterado y yo dándolo como si fuera noticia a ver aquí más tengo saludame Vasco pide Gaby a Cadet ahora cuando vuelva le digo ¿sabes? que te salude él él yo ahora no te saludo nada ¿sabes? ¿sabes? no mentira igual te mando un abrazo hola White996 también Richard Páez ¿cómo te va? jugamos con la camiseta alternativa parece linda me encanta la camiseta alternativa de Racing la nueva en general en mi colección de camisetas de Racing por amplia mayoría tengo camisetas suplentes así que me gusta la alternativa me gusta la alternativa de Racing el bajito Faux Caragua seguramente un ratito hola para Benjamin Gorsky hola para Martín Casla también estaba por donar pero vi que no está el Vasco ah claro como no está el Vasco no vas a donar que no seas así eh viejo está el mismo relator de todas las transmisiones en las que ya donaste antes ¿por qué no podés donar ahora que el Vasco fue al baño a buscar algo o al baño o a tomar agua un ratito no sean así viejo vigilante vigilante hola para Nacho también para Juan Cruz desde Braseo hoy Braseo ¿cómo va? bueno muchachos me dice Maura Cadet vamos Racing hoy ustedes son la cabala que la rompan como siempre ojalá que así sigamos amigos desde Mendoza también filial Corro va presente vamos arriba filial de Malvinas amo las filiales vamos las filiales carajo como los bancos saludo para Lucas saludo para Tomás también para Luis Meli hola Luisito ¿cómo te va maestro? 350 personas conectadas en vivo porque me gusta que el Vasco lea mis mensajes bueno está bien si estás enamorado del Vasco está bien espera que vuelva y cuando vuelva al Vasco nada sabés 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 Martincito sabés el Vasco me gusta que el Vasco lea mis mensajes bueno beso igual para vos filial de Tucumán presente arriba el Jardín de la República saludos del Chaltén como siempre nos manda Lucas por acá vamos Racing bueno formaciones confirmadas viene el Vasco y ya ya la vamos soltando cuando el Vasco retorne vamos a compartir las alineaciones porque los equipos están al borde de saltar al terreno de juego 10 minutos no se paran del inicio del partido Diego Toxi viejo ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? pero por supuesto desde antes de la pandemia que no vea el cilindro me dicen por acá bueno ojalá no sé si estarás allá ahora pero ojalá puedas volver pronto mi amigo porque no hay nada mejor no hay nada mejor que casa decía nuestro amigo Gustavo Cerati ¿no? fanático de la academia igual que nosotros así que no hay nada mejor que el cilindro sin ningún lugar a duda beso grande para todos estamos a nada de los primeros 350 likes si todavía no le diste like al video dale pulgar hacia arriba para que hoy gane Racing hola Gustavo Fernández a mí me gusta que la leas vos también Diego claro que sí Gustavo Fernández Gustavo Fernández grande 1500 manguitos arriba arriba dale Diego nada mejor que unos ricos unos ricos matecitos me dicen por acá a ver o leí mal no sé no se entiende lo que dice ahí pero bueno sobre gusto no hay nada escrito maestro dele para adelante no más no hay problema cañuelas de Racing me pone por acá Mauro Le Manchar hola Maurito querido guardia de los Robles vamos Diego con ese relato hoy las 3G por qué no por qué no hola también para Francesco que nos saluda y eso que soy de Boca me dice aguante la gente que se prende me encanta la gente de otros equipos que viene a disfrutar de la transmisión porque que el hincha de Racing esté acá y tiene lógica ¿no? tiene sentido porque es un canal de Racing obviamente pero que haya hinchas de otros equipos que disfruten las transmisiones también para mí para el Vasco es un gran logro porque vos sos de otro equipo y venís acá a escuchar la transmisión porque te gusta lo que hacemos básicamente por eso a todos al hincha de Unión al amigo de San Lorenzo al hincha de Boca que está ahí del otro lado también que nos vamos a ver el domingo que viene el domingo que viene nos vemos pero gracias gracias de verdad por estar del otro lado bueno vieron lo de Matías Rojas yo no sé si el Vasco lo habló pero mientras tanto hasta que el Vasquito venga y me tire la batiseñal hasta que el domingo nos vemos el domingo nos vemos ahí vienen los boteros mirá como saltan como leche ruida como siempre el domingo prepárense como el Vasco todavía no me tiró la batiseñal me imagino que ya va a venir para compartir las alineaciones para eso lo estoy esperando pero vieron lo de Matías Rojas el loco se va a ir a jugar con Messi ni más ni menos el loco se va a ir a jugar con Messi ah no te escucho amigo perdón yo no te escucho perdón a ver ahora ahora sí ahora sí perfecto mientras claro yo creo que las lágrimas que vienen directamente de la cancha donde está perdiendo Independiente y reclamando una roja no permitieron la comunicación pero acá sí ahí estamos el tiempo más feliz de Avellaneda Eduardo Javier Eduardo Javier 3 Lucas Vasco que gane la academia y nada más claro y todo el año es carnaval gracias Eduardo estos son nuestros auspiciantes porque nosotros hoy por hoy no tenemos publicidades formales los únicos que sostienen la transmisión son los seres de Dios seres de luz como Juan Navarro como Eduardo Javier y Juan Navarro que dona 500 mangos aguante Diego ese Vasco se borra no estábamos siempre acá esperando mientras están a punto de salir a la cancha pero nosotros felices Diego porque los vecinos arrancaron ganando tengo que ser honesto tengo que ser honesto para mí había plancha y era probablemente expulsión para Domínguez el de Barracas pero sabes cuál es el problema ya gastaste tu crédito con Argentinos donde también te robaste un penal independiente y al equipo del Chiquino con el Chiquino con el Chiquino se jode Barracas gana 2 a 1 independiente puntero de su zona cae en la previa al partido con River pero bueno todavía le falta el segundo tiempo me importa un carajo porque ahora sale Racing a la cancha Diego en cualquier momento claro que sí los equipos ya están preparados para saltar al terreno de juego Vasco tenemos que dar la formación ni más ni menos debemos lo más importante sale Racing mirá lo que está la camperita nueva papá Noel es muy temprano estoy todo mojado chabón mirá lo que es la campera nueva me vuelvo loco Racing al terreno de juego cuando quiera Vasquito vamos con las formaciones sí voy entonces a repasar la formación de la Academia del Fútbol Nacional Diego se va a quedar con la de Sarmiento de Junín y arranco entonces 21 Arias 6 Colombo 13 Sosa 2 García Vaso 28 Solari 36 Zuculini 32 Almendra 27 Rojas y adelante la 8 para Quintero la 10 para Roger Baker Martínez y la 9 para el Gran Maravilla Martínez este Racing y así así forma Sarmiento de Junín dirigido por Damonte Sarmiento Sarmiento va con Fernando Monetti en el arco línea de 5 va a poner el entrenador del conjunto de Junín con Elías López Franco Paredes Juan Isaurralde Juan Fernández y Juan Hernández y Jair Arismendi mitad de la cancha para Joaquín Goh Diego Calcaterra Fernando Godoy y Manuel Mónaco y arriba como único referente de ataque va a estar el chileno Iván Morales 5-4-1 para Sarmiento correcto no juega Licha que viene de marcar un gol la fecha pasada en lo que fue derrota de Sarmiento de Junín en condición de local no juega Lisandro López pero evidentemente habrá que estar atentos al trasandino a Iván Morales lo mencionaba muy bien Diego que ha jugado en el Cruz Azul de México y que tiene características más que interesantes así es amigos sale Racing a la cancha sale Sarmiento está todo preparado para que vivamos una fiesta de fútbol y ojalá que sea con una sonrisa para todos nosotros al final de esta noche con Racing sonriendo y con Racing ganando estrenando una camperita que me vuelve loco está hermosa saltan los equipos al terreno de juego saludan los jugadores el chino Solari como titular con Maravilla Martínez y con el genial Roger Baker Martínez también nuestra dupla Martínez Martínez para llevarnos a la gloria todo preparado vendrá el saludo protocolar y empezaremos a disfrutar de una nueva jornada de la Academia este es el momento amigos y amigas de que empiecen a poner en el chat vamos Racing vamos Academia vamos Racing para levantar los tres puntos y para seguir sumando en esta Copa de la Liga mientras tanto Martín Cala Martín Cala gracias Martín Cala dona 200 mangos el Vasco llegó más rápido que Barracas dándoles vueltas el partido a los helados y tiene razón y además aparece del otro lado Pedro Timón y pumba Pedro Timón y pumba con dos libras esterlinas siempre deja dos libras esterlinas antes de arrancar el partido llegó Manchester aguante la KD Vasco y Diego sigue en la cábala que tenemos en este canal la cábala es Diego Di Sciulo que en las dos transmisiones que no estuvo Racing perdió y en todas las que estuvo Racing empató ganó 400 personas en vivo falta solamente un like para arrancar la transmisión en 400 me gusta 400 en vivo y 400 me gusta rompiendo todo tipo de récords a segundos de que arranca el partido donde claramente Racing desde lo táctico y lo estratégico no descubrió nada ya este 3-4-1-2 nos tiene acostumbrados esta vez seguramente con Solari jugando más cerca de Roger y de Maravilla que de Colombo y de Zuculini evidentemente porque Racing sabe que Sarmiento saldrá a buscar el puntito la academia del fútbol nacional que sale con la camiseta alternativa vivos celestes en las mangas muy bonita y todo el pecho de color negro sumando claro a la publicidad al sponsor tradicional directamente el main sponsor ahí en el pecho decía de Racing el 3-4-1-2 que nos tiene acostumbrados buscando a Quintero para que sea la manija del equipo a Roger y a Maravilla para que se conecten y puedan sacar la diferencia que necesitamos esta noche del otro lado un Sarmiento un poco más ignoto un poco más desconocido donde naturalmente la carta de ataque será Iván Morales jugador surgido en Colo Colo de muy buenas condiciones que también tuvo un paso por el Cruz Azul de México así que estar muy atentos al único delantero que por momentos tendrá Sarmiento que por banda seguramente ataque de la mano de Manuel Mónaco el joven de 21 años que por derecha Joaquín Goh intentará ser amplio y profundo pero que naturalmente es un equipo como lo pergeniábamos en la previa preparado para destruir listo para hacer tiempo para agarrarse de todas esas manias de los equipos que van de visitante un equipo de autor un equipo a la medida de lo que hasta ahora es Israel Damonte como técnico pero que yo por supuesto que no voy a subestimar ni voy a decir ah mirá Sarmiento viene a hacer tiempo no hoy no hay ninguna excusa la responsabilidad la tiene Racing pone a su equipo de gala quiere llegar a la bombonera en los puestos de vanguardia y para eso hoy Diego está obligadísimo a ganar la Sarmiento de Junín pero sin duda está muy obligado Racing hoy como en pocas veces a traerse los tres puntos por eso lo mismo entiende Costas poniendo lo mejor que tiene hoy armando un equipo ultra ofensivo a un Sarmiento que va a haber que abrirlo que será como una cáscara de nuez que será duro férreo en la marca seguramente con pierna fuerte con mucho sacrificio pero que va a haber que abrirlo y me imagino yo Vasco que la mejor forma de abrir un cerrojo tan profundo como el que propone Israel Damonte es con los costados y por eso la inclusión de Santi Solari por eso el ida de vuelta de Gabriel Roja va a ser importante y por eso me parece que por fin vamos a verlo a Juanfer en una posición que es la que vos querés cerca del área rival y donde puede ser mucho más peligroso Absolutamente y teniendo en cuenta también Diego que esta vez vas a tener a un definidor nato dentro del área esta vez la efectividad y la templanza también el pie quirúrgico a la hora de resolver será el de Roger Martínez que es pura calidad mientras que Salas generalmente es pura velocidad y esfuerzo para mí es perfecto el equipo que eligió Costas para este encuentro no me quiero hacer el sonso para mí es el mejor equipo que podía poner Racing la verdad tiene un cuadrazo como dirían los que peinan canas y esta noche con Sarmiento de Kuning si se cumple la lógica debería quedarse con los tres puntos vamos Nikobat que nos dona 200 vamos Racing carajo todo el mundo a poner Racing arriba señoras y señores it's show time ya estamos en vivo por el canal más racingista del mundo movió la academia con Juan Fernando Quintero tocaba para Almendra pelotazo largo devuelve la cabecita defensiva del hombre de Sarmiento estamos hablando de Elías López palón largo de López buscándolo al chileno Iván Morales la pelota cae en poder de nuestro arquero acá la tiene Gabriel Arias tocando corto para Bruno Zuculini abriéndose la izquierda pelota en la mitad de la cancha primero segundo de partido Racing Hoy con la alternativa que me encanta tocando por acá Gabriel Roja va para que lo vaya dominando Roger Roger suelta nuevamente para la presencia de Zuculini cambia de frente Zucu el balón por la derecha le va llegando a Juan Fernando Quintero y Quintero hacia arriba va para Solari la corre Maravilla Martínez la pelota todavía no se va ahora sí se termina yendo cubría bien en última instancia el uruguayo Juan Hernández se va por línea de fondo ese balón habrá salida desde el arco va a ser para el mono Monetti Juanfer que ya le dice a Solari vos andá vos andá que ganás por velocidad Nah Solari jugá de extremo le pide Juanfer que hoy sí está bien de enganche fijate que en cuanto a las alturas dentro del campo de juego Maravilla es el que cumple la regla de su dorsal y va bien de 9 y Roger también le hace caso a su camiseta característica la número 10 y es el que espera unos metros más atrás me parece que la idea es Quintero y Roger para construir Maravilla para definir gracias a Tabo Hernández Vasquito mirá lo que es el chat epa 14 14 creo que son dólares canadienses si no me equivoco che 14 dólares canadienses gracias Tabo Hernández hoy comemos Vaco hola Vasquito y Diego te aguante Racing y saludos a la mejor Angelita claro 96 años y escuchando el relato de Diego para gritar los goles de la academia la señora beso grande para Angelita entonces la salida es para Racing en 2 minutos de la primera etapa el que conduce es Agustín García Basso llegando casi hasta el círculo central donde aparece Santi Sosa juega lateralizando Racing la recibe Colombo devuelve para Sosa toquecitos por bajo espera recién a la altura de la mitad de la cancha Iván Morales para ofrecer la primera resistencia hacia arriba Santi Sosa quería conectar para Maravilla Martínez saca Insaurralde para rebolear esa pelota hacia afuera queda con algún dolor el defensor de Sarmiento habrá lateral para Racing va jugando rápido finalmente Nazareno Colombo cambian de frente la recibe por acá finalmente García Basso tocando ahora para Gabriel Roja contra el Anderibel Zurdo Barroja se acercaba para tocar Agustín Almendra pero Rojas hacia atrás conectando para García Basso que ya la abrió hacia la derecha este Nazareno Colombo levanta la cabeza Nasa pelota profunda va para Zullari que no termina llegando cubría Lías López era buena la intención a las espaldas del lateral izquierdo la pelota se va por línea de fondo va a sacar Monetti desde el arco cada uno con su fórmula me da un poco de gracia porque evidentemente no me alcanza la planilla para anotar a los defensores del conjunto juninense juega decididamente a la retranca con el bloque defensivo bajo 5-4-1 relator 5-4-1 es el dispositivo táctico de Damonte el único que queda aisladito de punta es el número 18 el chileno Iván Morales abrazo grande abrazo grande para toda la gente para Daniel Maus que desde Italia Torino aguante Racing chao Dani bienvenuto para toda la banda para Pablito Sala para Facuotero para Rey G para Francesco para toda la banda más de 500 personas conectadas en vivo a un solo me gusta de los 400 likes pelota en el círculo central la va dominando por acá finalmente Almendra Almendra profundo lo pone a volar a Solari por la derecha no la puede bajar el chino la marca cerquita de Juan Hernández y después revolea sin contemplaciones Elías López la pelota rebota en Nasa Colombo se termina yendo hacia el saque de banda Racing mostrando que por la derecha parece estar el camino habrá lateral saque de banda va a ser para el conjunto de Junín para el equipo de Israel Damonte manos arriba para Elías López y la salida va a ser para Sarmiento tiran hacia arriba para el chileno Iván Morales marca bien finalmente Santiago Sosa la pelota igual se le escapó será nuevamente saque de banda desde el costado manos arriba para Sarmiento de Junín la juegan hacia atrás saca Elías López va a conectar ahora con el uruguayo Hernández que devuelve para el mono Monetti la presión alta va a ser de Maravilla Martínez se escalargo Monetti hacia la derecha ahí cambio de frente ahora devuelve la cabecita de Agustín García Basso pone el cuerpo Roger el aro y trono cobra la falta de Insaurralde la tiran hacia arriba primero Sosa y va quedando para Juanfer se la lleva Juanfer lo camisetearon es lo que cobra el juez Fernando Echenique el tiro libre en el círculo central va a ser para Racing en 5 minutos a ver te doy en orden los defensores de Sarmiento que son un montón de derecha a izquierda 29 Elías López 32 paredes 2 Insaurralde 27 Hernández y 26 Arizmendi el que está por la banda izquierda la va tocando Juan Fernando Quintero el balón es para Zuculini Racing mueve bascula de un lado al otro la tiene Agustín García Basso de Basso para Zuculini Zuculini abre hacia la izquierda el que la recibió para acá es Gabriel Rojas adentro del área esperan Maravilla Solari y Roger la pelota pasa primero por Almendra Almendra con Juanfer Juanfer con Almendra termina cortando finalmente Fernando Godoy el rebote igual es de Racing insiste por acá Gabriel Rojas marca desesperadamente Joaquín Go la tiene Rojas tocando para la presencia de Roger Roger con Bruno Bruno Zuculini tocando para Almendra mueve el balón Racing corren de atrás finalmente los defensores Sarmiento va Juanfer hacia arriba para Roger aguanta doble marca falta falta sobre Juanfer para sobre Roger Baker Martínez lo terminó derribando Franco Paredes tiro libre para Racing desde la esquina orgulloso de que tengamos 600 personas en vivo pero me están faltando likes tenemos 399 me gusta muy bajo de likes si quieren que venga el primer gol de la Academia del Fútbol Nacional en este tiro libre ya mismo deja tu like Diego cuando puedas cortemos con el eco usted sabe como hacer siempre toca las manivelas justas para que no haya tanto eco cuando hablo yo y no se repita pero usted está 10 puntos vamos para adelante habrá córner ahí bajé un poquito a ver si se escucha mejor tiro libre para Racing casi un córner como si fuera en hockey un córner corto atención va a venir el centro de la izquierda la jugaron cortito limpiaron para Juanfer de Juanfer para Azucu bueno 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 la primera intención del partido fue de Racing en 6 minutos de la primera etapa abrieron para Azuculini que le dio mecha la pelota se fue alta sacará desde el arco finalmente Fernando Monetti será salida para Sarmiento y buena es la fórmula de sacudir desde afuera cuando no encontrás una endija donde lastimar a este cerco impenetrable que plantea Sarmiento es 5-4-1 los volantes de Sarmiento de derecha e izquierda son Mónaco Calcaterra Godoy y Go que está por izquierda y adelante con la 18 Morales un 5-4-1 clarito juega la segunda pelota Sarmiento básicamente trata de firmar el 0-0 desde el comienzo del juego saca a Monetti la cabecita de García Basso para devolver la revolea Franco Paredes hacia arriba salta Santiago Sosa la pelea por acá Go le va quedando finalmente a Gabriel Rojas que la tira hacia arriba la va a correr Maravilla Martínez contra Inza Urralde se impone el ex hombre de Boca la manda hacia el saque de banda no, no la deja salir bien Quintero que quiere jugar bien por Juanfer cambia de frente Juan Fernando Quintero la pelota de la derecha hacia la izquierda del pie de Juanfer al pecho de Gabriel Rojas que ya conecta hacia atrás la salida será a través de Agustín García abajo y toda su elegancia soltando para Santi Sosa Racing ahora lateralizando el que la recibe es Colombo todo pasa en la mitad de la cancha a la altura del círculo central va a haber salida para la Academia 7 y medio de la primera etapa 0 a 0 abrieron ahora hacia el sector izquierdo por acá la tiene finalmente Almendra Almendra profundo va para Roger Roger engancha sigue de largo Go va a venir el centro de Roger la quiere Maravilla la sacan al córner la saca al córner Franco Paredes tiro de esquina va a ser para Racing y es una muy buena noticia que Roger Martínez no tenga una posición fija aparece por derecha aparece por izquierda ahora ganando este tiro de esquina y como acostumbró la Academia contra Platense el tiro de esquina desde banda izquierda es ejecutado por un diestro le va a pegar Santiago Solari ay la cabecita de Colombo como me ilusiona el número 6 que empieza a hacer su carrera desde la medialuna para tratar de llegar con envión al punto del penal fijate habrá córner atención le va a dar el chino Solari a esa pelota vendrá al centro espera García Basso espera Juanfer espera Roger la jugaron cortita la limpiaron ahora para Gabriel Rojas de Rojas para Almendra Almendra desde afuera bueno bueno lo mismo que en el córner anterior o que en el tiro libre que parecía córner anterior abrieron la pelota probó desde afuera Racing ahora con Almendra mismo resultado se fue por arriba bueno me hace acordar a la estrategia que hizo Gallardo para vulnerar en algún momento la defensa de Sarmiento pero en Junín en aquel caso esto de sacar el córner corto y rematar de media distancia bien estudiado por el Pancosta hace esta cuestión lo que pasa es que las ejecuciones no fueron con demasiada pericia tanto Almendra como Zucurini hicieron conversiones de rugby pero para mí el disparo de media distancia es uno de los argumentos como para poder vencer a Monetti 700 personas en vivo aún solo me gusta de los primeros 400 likes las pelotas de Racing van a soltar ahora para Juanfer pelotazo hermoso para que van para acá Solari Solari está dentro del aire tiene que girar va a tocar para Maravilla Martínez la limpió para Almendra Almendra para Juanfer ya volvió todos armientos Juanfer de primera lo buscaban al chino Solari mete se la termina llevando Paredes el rechazo de Paredes le queda para Juan Fernando Quintero piensa Juanfer imagina crea va tocando corto ahora para Solari para Almendra volver a empezar para Racing la tiene por acá Bruno Zucurini va tocando ahora para Colombo Nazareno abriendo a la derecha donde la recibe Juanfer de taquito y de lujo para el chino Solari falta falta recibe de Elías López que le dice al árbitro todo pelota fue tobillo pelota y pasto tiro libre para Racing ya lo jugó corto Nazareno Colombo el balón es de Juan Fernando Quintero este abrió a la izquierda la recibe por acá finalmente García Basso tocando Agustín el balón va para Roger lo tiraron pero el árbitro le dice levántate y anda y la contra va a ser para Sarmiento ahora vuelve desesperado Roger Martínez conduce en profundo gran cierre de Santi Sosa aquí no ha pasado nada y va recuperando la academia en salida tocando Almendra de Almendra para Juanfer de Juanfer para Almendra que se le escapa el balón no pudieron construir esa pared se cayeron justo los ladrillos presiona Maravilla Martínez saca finalmente largo por acá Juan Hernández atención ahora ataca Sarmiento el balón va hacia la izquierda la tiene por acá finalmente el futbolista Joaquín Go quiere meter el centro saca Nazareno Colombo saca Nazareno Colombo el rebote le vuelve va a quedar otra vez para Go atacando por la izquierda va Go la soltó justito para la trepada Elías López centro al medio saca García vaso la manda hacia el saque lateral llamado de atención para la academia más de 800 personas en vivo nos falta un like para los 450 me gusta dale que la transmisión líder dale que narra el mejor narrador del continente relator anote bien en la planilla el 26 por izquierda es Arismendi el 29 por derecha es Elías López porque han puesto en un lugar distinto al ex jugador de River así que Elías López por derecha y Arismendi por izquierda bien Elías López pero es el que va a sacar el lateral ah lo pusieron al revés claro Arismendi el saque de banda viene el centro la pelota está dentro del área la saca Colombo completa a su culini ahora la contra puede ser para Racing conduce por acá Almendra va a meter falta le apoyó la mano encima y se cayó Franco Paredes el árbitro celoso Echenique le da tiro libre a Sarmiento en el campo de Racing era falta ahora acomodemos el libreto Echenique querido recién lo empujaron de la misma manera Roger dijiste siga siga ahora cobra falta es curioso Diego porque en la AFA de Blanco te vienen equipos chicos como Godoy Cruz y Sarmiento al cilindro y les cobran todo para ello pero bueno vamos con calma que esto recién empieza y Echenique tiene tiempo de resarcirse 12 minutos de la primera cerco para Sarmiento Racing generó peligro en una contra si es llamativo porque era Racing justamente en la transición ofensiva en este caso porque Sarmiento intentaba defenderse tras la pelota parada en 12 minutos más allá de la tremenda efervescencia que tenemos en la transmisión pasa poco y nada hay poco tiempo juego de neto esto es lo que quiere Sarmiento todavía Racing no hace pata ancha en el cilindro salida baja para Sarmiento pelotazo largo finalmente la devuelve de cabeza García Basso pelean en la mitad de la cancha le va a quedar para Bruno Zuculini Zuculini sacó hacia atrás atento para cubrir a Agustín García Basso la presión alta es de Iván Morales rechaza García Basso la tira hacia arriba para Roger Martínez pivoteaba Roger termina perdiendo le vuelve a quedar otra vez a García Basso que otra vez saca hacia arriba la vuelve a meter hacia allá Arismendi devuelve la defensa de Racing la va a correr Maravilla Martínez mano a mano contra Juan Hernández que rechaza hasta la mitad del campo la vuelve a meter Juanfer lo buscaba Roger Juan Insaurralde Insaurralde hacia arriba devuelve la cabecita de Santiago Sosa Sosa tira hacia arriba la peleaba por acá el chino Solari le va a quedar ahora el rechazo para Jair Arismendi pifió Santi Sosa atención le va a quedar para el chileno la falta de Iván Morales sobre el futbolista Nazareno Colombo abraza que desde el arco va a hacer tiro por bajo finalmente para Racing abrazo para Aureliano flota uno que está siempre pero que no le gusta ni mi relato ni Racing entonces no sé qué hace acá pobre tipo castigándose solo pero bueno beso gigante para él y para toda la banda que nos va acompañando un beso de lengua para vos Aureliano que seguramente te encante salida por bajo va a ser para Nazareno Colombo y para Racing 14 minutos de la primera etapa el partido por ahora 0 por 0 la tiene por acá Santiago Sosa Sosa para Colombo y de Colombo ahora para la presencia de Zucurini 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 para Juanfer Juanfer para Zucurini atención para Racing va Caño de Zucurini no no lo puedo creer qué gol que acaba de ver Racing por favor era gol de Zucurini era un golazo de la academia se acaba de salvar Sarmiento no párese y aplaudo a Relator solamente en este caso me importa un poco menos que sea gol porque quiero felicitar a Zucurini pero qué pedazo de crack encaró hacia adelante tiró un Caño fenomenal se lo termina comiendo Hernández y después abrió demasiado el borde interno del pie diestro se fue al lado del palo izquierdo mamita Zucurini una jugada high class relator totalmente nivel Premier League ahora responde Sarmiento la pelota va profunda va a cerrar Santiago Sosa el balón va para Iván Morales sigue Morales atención mete el centro al segundo palo saltaba finalmente por acá Manuel Mónaco termina rechazando García Basso la peina Roger la va a pelear Maravilla arriba Insaurralde lo tuvo Racing recién en los pies de Zucurini esperaba solo por el segundo palo Maravilla Martínez marca Almendra todo pelota pero fue la cara de Almendra hermano qué le pasa Fernando Echerique que no cobra ninguna ahí la lateral se va desde el costado de esa pelota está caído Almendra sí señor en la disputa con Elías López a ver si le pega un manotazo no es para Roja pero sí era falta fíjate con el brazo izquierdo cuando lo suelta pimba impacta directamente en la ceja derecha de Almendra acá en esta cámara lo vamos a ver mucho mejor suelta el brazo y pimba directamente al ojo era falta clarísima para todos salvo para Echerique que en 15 minutos dirige favoreciendo a Sarmiento bueno raro pero en la realidad sin que haya pasado nada loco ahora lo más importante hasta acá en 15 minutos fue ese jugadón demencial de Bruno Zuculini habrá salida había pase para Maravilla encima de la jugada de Zuculini que igual no le podemos decir nada porque se mandó una jugada bárbara lateral hacia arriba atención ataca Sarmiento cambio de frente queda mano a mano el cierre de sal del chino Solari el cierre de Solari cuando llegó Barismendi y ahora la contra es para Racing conduce en largo va para Maravilla Martínez vuelve desesperado por allá Elías López para controlar y para que termine sacando finalmente Franco Paredes susto para Racing en esta se durmieron en la defensa apareció el chino Solari y solito mirá la falta que cobra Echenique por el amor de Dios estas boludeces son las que me calientan Vasco que cobren esta faltita estas manchas me empiezan a sacar de quicio 16 de la primera etapa 0 a 0 y mirá yo quiero mantener la calma igual que vos pero se hace difícil con un Echenique que por ahora viene teniendo un arbitraje donde todas fueron a favor de Sarmiento pero con calma que el partido se va a encaminar fijate que interesante que Quintero esté más subido porque en este caso Diego es el que le devolvió la pelota a Zucurini para que quede mano a mano a ver esta a ver en esta conduce Roger Martínez va Roger pasa maravilla sigue Roger contra todo no pudo lo van a marcar entre dos sigue Roger sin falta Roger que la cobra toda la termina revoleando hasta la mitad de la cancha bien la presión de Almendra le va a quedar para Roger esto es para Racing esto es para Racing el lateral la terminó revoleando Monaco hacia Fuida habrá saque desde el costado va a ser para la Academia y para el futbolista Gabriel Rojas habrá salida hola Sofía Tecina beso enorme para vos también abrazo para Juan Cruz para Mari Mogollón para Mate para Pablo Martínez para toda la banda lateral al área aguanta Adrián Maravilla Martínez la va a tener que limpiar Taquito al medio no se entendió con Rojas y saca paredes largo para que le quede ahora a Santi Sosa conecta para Gaby Arias sale Racing por abajo con 18 ahora fijate que cada vez que Quintero conecta el balón Racing se enciende en el partido necesita del 8 pero no viniendo a viniendo a sacársela a los centrales jugando o de interno por derecha o por momentos de enganche ahí donde puede enlazar en esa posición donde lo vemos en este momento ya un poco más cerca del área Solari todavía no pudo aprovechar la espalda de Ari Mendy vamos Racing en el chat todo el mundo alentar por la academia viejo si no parecemos los vecinos salida por bajo la tiene por acá finalmente Almendra cambian de frente ahora por el sector izquierdo trepa Gabriel Rojas Rojas devuelve para el fruto sexo tocando corto ahora para Bruno Zucculini de primera para Roger aguanta Roger Baker gira Roger Baker abrió la izquierda la recibe Almendra de primera para la trepada de Agustín García Basso controla Basso a ver con quien conecta levanta la cabeza García Basso tocando para Zucculini hacia arriba para Roger lo rebolearon falta Insaurralde otra vez falta y el primer amonestado del partido es Franco Paredes para Sarmiento correcto el jugador surgido de las fuerzas básicas de River con una violenta patada sobre Roger Martínez yo no entiendo por qué los jugadores de Sarmiento se quejan de esta jugada puntual era corto el pase de Zucculini pero Roger le ganó habla de que está muchísimo mejor en lo físico el número 10 de Racing Franco Paredes se queja porque es gratis la realidad es que estuvo perfecta la amarilla antes de que se ejecute el tiro libre es el momento de llegar a mil conectados en vivo para eso necesitamos 500 likes si está del otro lado dejame un me gusta más un solo like más para llegar a 500 me gusta y nos permití llegar a mil conectados en vivo lo cual para un martes a las 20, 21 es una verdadera locura un solo like más para los 500 me gusta y para que Racing abra el marcador en el cilindro vamos tiro libre para la academia 20 minutos de la primera etapa vendrá el centro o de Juanfer o de Almendra dos hombres para una misma cuestión adentro del área espera Roger adentro del área está Zucculini también está Adrián Maravilla Martínez va a venir el centro atención le va a dar Juanfer probó al arco había una barrera el rebote Santi Sosa terminó la jugada pero le pegó como yo a esa pelota se va por línea de fondo va a sacar Monetti desde el arco la intención de Juanfer fue probar la puerta pero había una pared blanca y verde por delante ¿te diste cuenta Diego que la estrategia de Racing en la pelota parada ante tanto hombre de mucha altura en el equipo rival no es de alguna manera lanzar el centro de hecho pone dos jugadores en el área si no buscar alguna alternativa en este caso fue el remate de media distancia de Juanfer luego de Santi Sosa para completar la jugada pero Racing trata de no regalarse con un centro a la olla sino que busca alternativas en la pelota parada y me parece que es saludable para que en algún momento pueda caer el primero en 20 minutos de juego el estadio presidente Perón se empieza a impacientar pero hay tiempo y hay categoría de jugadores como para insisto poder romper esta compostura defensiva que por ahora en Sarmiento viene siendo bastante eficiente habrá salida para Racing hay que tener paciencia mis amigos la paciencia es un don quédense tranquilos que ya va a caer Racing sacude el árbol y en cualquier momento cae la fruta habrá salida para la academia le da a Agustín García la pelota toma altura la que le da a Roger Baker saca a Insaurralde le cobran la falta a Roger mano de Insaurralde mano de Insaurralde ah mano de Insaurralde mirá vos mano del capitán de Sarmiento tiro libre para Racing entonces claro porque el ex amargo se quejaba de una falta de Roger y quiso agarrar la pelota con la mano como si fuera de él y el árbitro dice yo no cobré la falta de Roger entonces entonces hay tiro libre para la academia del fútbol nacional veremos que ensayan ya la jugó ah no de vuelta va de vuelta entonces volver a empezar la salida será con Agustín Almendra no deja sacar rápido Manuel Mónaco el árbitro le marca la distancia y habrá tiro libre para Racing que como marca el Vasco casi no pone casi no pone gente en el área claro hace la girada para Solari que estaba solo bueno la tiene Juanfer de Juanfer para Santi Sosa de Sosa para Almendra Almendra a la izquierda abriendo ahora para Gabriel Rojas mano a mano contra Elías López sigue Gabriel Rojas toca hacia el medio el balón le va quedando ahora para Roger avanza Roger Baker devuelve para Gaby Rojas no se entendieron termina rechazando Elías pero corta bien Rojas centro al área la quiere Maravilla saca Insaurral la contra la quiere armar Sarmiento pero no queda nadie en el ataque del conjunto de Israel la monte va recuperando fácil Almendra 22 minutos de la primera etapa 0 a 0 García Basso pelotas el largo lo buscan a Santi Solari termina devolviendo la defensa de Sarmiento el rebote va para Roger Baker se mandó García Basso al ataque la tiene por la izquierda acá finalmente el futbolista Gabriel Rojas Rojas tocando para Zuculini Zuculini con Juanfer gira Juanfer se saca una marca de encima reclama una falta no se la dan y ahora la contra es para Sarmiento atención se va por acá el chileno Iván Morales cierre fenomenal de Santiago Sosa y la salida será con Agustín García Basso la tiene García Basso tocando para Gaby Arias y Arias hacia la izquierda para que la corra Almendra se equivoca Racing en la salida pero ya recupera rapidito Juanfer le va dejando ahora para Santiago Sosa de Sosa para Gaby Rojas hay falta de Mónaco que lo cargó encima se le tiró como si fuera un jugador de rugby tiro libre va a ser para Racing en 23 Juanfer sabes que en este programa te bancamos más que ninguno lo que si te pido es si la perdés no te quedes pidiendo falta volver casi se genera ahí una jugada bastante peligrosa de contra buen cierre de Santiago Sosa siempre presto para esas acciones Juanfer tocando hacia arriba el balón va para Maravilla se la devuelven a Juanfer abrió a la derecha por acá trepa Nazareno Colombo se acerca para recibir Santi Solari la tiene Colombo lo seguían a Santi Solari por eso no le tiraron la pelota Juanfer va profundo para la trepada de Roger el rechazo se queda corto le va a quedar para Colombo atención está dentro del área se manda Nazareno saca con lo justo Insaurralde rechazando ese peligro la va a pelear el chileno Morales termina perdiendo ante la marca de Santiago Sosa y ya va recuperando la academia adentro del círculo central donde la tiene finalmente el futbolista Zuccolini 24 de la primera etapa 0 a 0 la va dominando por acá finalmente Almendra Almendra quería conectar para Juanfer mal pase Almendra y ahora la contra es para Sarmiento solo contra los molinos de viento se manda el número 18 por el medio llega uno solo atención marca mal Racing al remate Arias 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 con ese remate me parece que Racing está tan confiado en el fondo que a veces otorga alguna licencia abajo subestimó la acción García Basso no se animó a ir a cortarlo directamente al peligrosísimo Morales digan que Morales no vio que del otro lado venía un compañero solo porque si no estaba el gol de Sarmiento bueno pelotazo largo de Juanfer va para Gabri Rojas pero aparece Monetti y si Morales tira un buen lanzamiento al primer palo que es controlado por Arias ahora creeme que si la cambiaba de banda aparecía solo Arias Mendi el lateral volante por izquierda para definir con puerta prácticamente vacía se durmió la academia ahora sale Racing por la izquierda la tiran para Gabriel Rojas termina rechazando finalmente Franco Paredes mandándola hacia la segunda bandeja saque desde el costado será para la KD ya la jugó rápido Gabriel Rojas tocando ahora para Almendra con paciencia Racing no se tiene que volver loco falta un montón en el partido 0 a 0 el juego la va dominando por acá el chino Santiago Solari sigue Solari centralizándose se sacó una doble marca de encima carga la mecha le va a Solari desvío en Zucculini mirá vos que mala suerte se desvió en la espalda de Zucco hay arco y salida para Monetti si pero hay que confiar en Santiago Solari hay que saber que si bien muchas veces se apura la hora de resolver es un jugador que puede llegar a tener una proyección excelente en Racing acá la había hecho Barro ves le faltó velocidad a García Basso que no lo quiso ir a cerrar a Morales que me parece se apuró en el remate por el otro lado por la otra banda venía un compañero insisto más allá de que el remate fue muy bueno y bien controlado por Gabriel Arias en el regreso Solari gambeteó a dos y después remataba me parece con destino de arco justo dio en la espalda de Zucculini ahora lo que no me termina de gustar Diego es que veo muchos balones largos por parte de los defensores de Racing y de local contra Sarmiento me parece que hay que elaborar un poco más hay pie avesado para construir está Quintero está Roger está Juanfer perdón está Solari está Maravilla Martínez que es dúctil también con el balón está Almendra bueno no la revolimos más vamos a jugar por abajo dale y hay que abrirlo este equipo hay que tocar por la izquierda por la derecha moviendo y abriendo la cancha pelota de Sarmiento en la mitad la va peleando por acá Maravilla Martínez el balón le queda para Paredes pelota profunda las espaldas de Colombo va a cerrar Santiago Sosa y la termina rechazando la pelota se fue o no se fue la va controlando ahora mal el pase de Zucco pero viene el esfuerzo de Juanfer para que ese balón no se vaya sale y cambia de frente bien Juan Fernando Quintero la va a bajar Gabriel Rojas tocando hacia arriba ahora va para Juanfer de Juanfer para Almendra Almendra para Juanfer y Racing va y ahora somos tres contra tres por el segundo palo está Solari avanza Juanfer avanza Roger que mal pase de Roger de todas las opciones que tenía eligió la peor y ahora la contra es para Sarmiento hay marca de Almendra para mí con falta tiran largo atención dejó seguir el arquero cierra Santi Sosa cierra Santi Sosa contra el chileno Iván Morales ahí lateral será para Sarmiento se equivocó Roger que para mí se apura en la contra sí señor error de Roger en la transición ofensiva más de mil mil personas en vivo mil personas en vivo en este momento falta un like para llegar a 500 me gusta poneme fui yo en el chat poneme fui yo en el chat el del like número 500 mientras Sarmiento aprovecha para tirarse al piso actualizamos resultados en este momento independiente está empatando 2 a 2 con Barraca Central final de visitante Racing igual a 0 a 0 con Sarmiento de Junín en 27 minutos de juego y tengo anotados hasta acá en lo que para mí es un flojo primer tiempo de Racing solamente el disparo de Zucculini Diego no recuerdo otra jugada de peligro con mucho peligro para el arco de Monetti es cierto poquita la producción ofensiva de Racing pero cierto que tuvo la más clara del partido que pena la de Zucu que pena la de Zucu si entraba a esa parte el juego se abre y a otra cosa pero tranquilos amigos no van y media hora del partido veo mucha gente exaltada con el técnico con los jugadores calma muchachos calma no van y media hora de partido tranquilicense y no escapa Diego y no escapa lo que nos pasa siempre de local con Sarmiento es un partido difícil para abrir nunca es fácil ningún partido fácil para Racing después lo termina resolviendo de una manera u otra pero nunca es fácil y tranquilos hermano hay que alentar por la academia sale Roger Martínez quería conectar para Juanfer devuelve Insaurralde pelota hacia arriba para Mónaco salta Gabriel Roja la va a sacar Santiago Sosa saquen de una vez muchachos algunas también no hay rechazos largos le va quedando ahora para Joaquín Go engancha le va a dar de afuera Go bueno bueno esa pelota sí que se fue cerca volaba Gabriel Arias en 29 habrá salida para Racing desde el arco flojo despeje de Santiago Sosa en primera instancia le quedó a Go que sacó una bomba bárbara no sé si no era córner me parece que hasta la Rosario y creo que puede haber dado córner lo había dejado parado como un cono a Zuculini con un jugador no fue córner gracias a Dios sale Colombo la pelota va para que pique Almendra sigue Colombo quiere tirar un caño pero hay que largarla amigo ahí hay que largarla nada se pone bien el cuerpo igual Maravilla Martínez fajándose con todos los centrales de Sarmiento que son mil la tiene por acá finalmente el futbolista García Basso abriendo a la derecha tocando Zuculini Zuculini la recibe ahora para Juanfer Juanfer se apoya en la presencia de Santi Sosa y este cambia hacia la izquierda nuevamente para Agustín García Basso que cruza la mitad de la cancha todo pasa en el campo de Sarmiento hacia la izquierda va el balón para que la vaya recibiendo Roger de Roger para Agustín García Basso la pisa Basso muestra ahora encontrándolo para Almendra Almendra para Santiago Solari Solari con Colombo y Racing mueve con paciencia tiene que jugar la academia porque son todos los defensores de Sarmiento cerquita de su propia área toca Juanfer de Juanfer para Santi Sosa Sosa otra vez con el colombiano va Juanfer hacia arriba va con Zuculini Zuculini hacia el medio va para Roger la paró larga la pelea Maravilla Martínez termina perdiendo y la recuperación es para Manuel Mónaco que se va por la derecha se le terminó solo la cancha el futbolista de Sarmiento allá y lateral se la salía para Racing ya lo jugó rápido Gabriel Rojas el balón es de Zuculini Zuculini tocando ahora para Juan Fernando Quintero el colombiano para su coterráneo aparece Roger Roger devuelve ahora hacia Almendra por la izquierda va insiste Racing ahora va hacia el círculo central donde aparece Juanfer hay que bascular Racing hay que abrirlo a Sarmiento la tiene por acá Santiago Solari Solari devuelve otra vez para Zuculini media hora de partido moviendo Racing tocando ahora para Almendra Almendra para Gabriel Rojas Rojas devuelve otra vez para Almendra no se entendieron con Roger después el rechazo de Sarmiento dio en Gabriel Rojas me parece será lateral finalmente desde el costado reposición para Racing entonces es lo que cobra el árbitro ya lo jugaron corto el balón lo va dominando García Vaso 31 de la primera etapa 0 a 0 la tiene por acá Santiago Sosa abrió a la derecha la recibe Santiago Solari de Santiago a Santiago Santiago querido la va jugando corto ahora para Colombo Colombo vuelve a empezar con Arias te juro que siempre me gusta evaluar qué cambio qué modificación de qué manera poder abrir al rival yo creo que es con estos intérpretes pero me parece que no es con Juanfer ahí Juanfer de enganche no acá a la mitad de la cancha sacársela a los centrales la puta madre salida a la izquierda el pase es malo el pase es malo fue muy largo de Santi Sosa la pelota se va hacia afuera Racing se empieza a quedar de a poquito sin ideas tiene que calmarse tiene que entender que es el superior en el partido pero a jugar con tranquilidad sin apurarse elaborar un poquito más el lateral para Sarmiento a nosotros nos queda alentar sí que hay algunas cuestiones llamativas Roger parte muy desde la izquierda para no darle una posición fija y que no lo absorban los centrales pero yo prefiero que Roger y Maravilla estén por el centro justamente para complicarle la vida a los tres zagueros que tiene Sarmiento y que Juanfer esté detrás de ellos Juanfer Quintero tiene que estar más adelante insisto no sirve Quintero en la mitad de la cancha tirando pases de 60 o 70 metros sale Racing la pelota es de Bruno Zuculini que tiene campo y tiene espacio el próximo rival está como a 20 metros está caído Almendra en la mitad del campo la pivoteó María Maravilla Martínez tocando ahora para Juanfer está caído Almendra pelota profunda de Juanfer va para Santiago Solari control de Solari la pelota no se no se era corner era corner Santi querido ay 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 no Almendra bueno está caído Almendra tomándose el posterior ay 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 justo en la previa al partido con Boca bueno y si Costa ya empieza a hacer mover el banco me tomo esta pausa porque quiero evitar decir lo que estoy pensando por el gesto de Almendra se toca la parte posterior de la pierna daría la sensación a ver quiero ver si hay alguna toma donde hubo un golpe que me parece que no hubo golpe y esto es lo más preocupante porque da la sensación de que Almendra va a ser sustituido por una molestia muscular una verdadera pena intuyo se debe estar preparando en este caso el Lolo Miranda pero pensando más no mirá Nardoni mirá bueno una buena noticia a ver Almendra sale caminando por lo menos sale caminando pero con gesto de le tiró dijo que le tiró bueno veremos veremos el parte médico que dice pero Almendra en el piso estábamos a punto de recuperar el plantel completo vamos a vamos a contar la verdad aunque duela Almendra le hace gesto al médico me tiró hizo el clásico gesto juntando los brazos y después alargándolo como diciendo me tiró tiene toda la pinta de distensión afuera Agustín Almendra lo bueno es que vuelve otro que se había desgarrado pero en este caso con la selección primer partido en la copa de la liga para Juan Nardoni vamos Juancito querido bueno Nardoni a ver como vuelve lateral para Sarmiento en su propio campo a la altura de su propia área grande Racing que va a tratar de presionar lo más alto posible y habrá salida para el conjunto de Junín 34 de la primera etapa saca bien largo finalmente Jair Arizméndez devuelve la cabeza de Nazareno Colombo la tira hacia arriba nuevamente Juan Hernández la peleaba el chileno Iván Morales la pelota va y viene por el aire pone bien Nardoni que la termina bajando conectando lo camiseteaban pero el árbitro deja seguir porque la tiene García Basso cambio de frente de García Basso fácil para que la termine rechazando finalmente Arismendi la pelota no se va la va recuperando por acá finalmente Joaquín Go tiran hacia arriba para Iván Morales aguántate la embestida de Santiago Sosa por ahí sin falta no hace falta la va recuperando Sosa la manda hacia el saque lateral es desde el costado para Sarmiento que te da Nardoni y que te podía dar Miranda elige en vez de poner un jugador de tenencia costas insertar un futbolista de más barullo tal vez que pise un poco más el área que lo que lo hace Miranda y que además recupere la pelota porque yo te digo que en 35 minutos de juego Sarmiento ha sido más peligroso que Racing Diego y tuvo una muy clara más allá de la de Zuculini Sarmiento tuvo algunas intenciones claras y ha generado cierto peligro en el área de Gabriel Arias será lateral para Racing en zona defensiva enchufado Sarmiento Racing por ahora sin demasiadas ideas claras si entraba la de Zuculini el partido ya era otro pero por ahora Racing tiene que destrabar este problema este acertijo que le propone Sarmiento de Junín pelota en la mitad de la cancha mete con todo finalmente Monaco le va quedando ahora para Nardoni traba mete y gana Nardoni contra dos rivales sigue Nardoni se la apribe se la pivotea atrás Monaco después se tira el piletazo y va recuperando Santiago Sosa el balón va hacia arriba para Maravilla Martínez para mí lo tocaron el árbitro dice que no recupera Sarmiento igual la pelota se va solita al saque de banda va a ser lateral en salida va a ser para Racing si me parece que cobró una falta de Colombo incluso el árbitro porque fue falta eso le dice Zuculini se le ríe Echenique que ahora le contesta bueno la verdad si lo empujaba con el codo apenas Colombo yo te digo una cosa no me quiero quejar tanto con Echenique porque Racing está jugando contra el último de la tabla y no le generó una situación de gol o sea el problema es Racing no es el árbitro más allá de que el referee no esté a la altura de las circunstancias las chiquitas fueron para Sarmiento pero no es excusa contra el último de la tabla y de local en Avellaneda tenés que ofrecer otra cara hermano tenés que ofrecer otra cara tiro libre para Sarmiento de Junín atención le va a dar a esa pelota finalmente el número 26 Jair Arismendi vendrá al corner va Sarmiento con todo su carga aérea va Insaurralde va Paredes va Iván Morales va al centro saca Santiago Sosa el rebote le va a quedar un jugador de Sarmiento como última instancia aparece por acá Elías López la vuelve a meter hacia la izquierda va a saltar por acá Juan Hernández pase al área sale bien Gaviota para quedarse con esa pelota salida para Racing pelotazo largo de Gaviota Aria para que corra Maravilla Martínez el pecho y el control no genera ningún peligro la vuelve a meter Nardoni hacia arriba la va a pelear Zuculini va a ganar y va a recuperar finalmente Calcaterra de Calcaterra hacia Mónaco mete Nardoni la pelota se va al saque de banda en este momento juega mejor Sarmiento Bueno Carbonero anda preparándote porque ya encontré cuál puede ser la fórmula yo quito un defensor relator yo juego 4-2-3-1 con Nardoni y con Zuculini en el eje central delante de ellos pongo a Quintero pongo a a Carbonero y pongo a Roger y adelante pará que salió Marrazi bien al remate golazo de Sarmiento golazo de Sarmiento no lo puedo creer en la salida de Racing una salida mala de Racing de tanto insistir iba a llegar el gol de Sarmiento increíble Godoy le pegó desde la casa y la colgó en un ángulo se equivocó en la salida de Racing lo termina pagando caro y gol de Sarmiento que ganó 1-0 en 37 y lo festejan algunos que pobrecitos bueno baldazo de agua fría total mientras estábamos pergeneando la táctica para el segundo tiempo porque Racing no ha dado nada en esta primera parte aparece Godoy un gol casi de otro de otro partido porque la realidad es que claro Zuculini pierde una pelota insólita insólita la pérdida de Zuculini lo agarran a Arias un poquito adelantado yo no le porque se le quiere caer a Arias en casi todos los goles del rival yo acá no le pongo responsabilidad la clava recontra no tiene sentido es un golazo total de Fernando Godoy este chico que aprovechó un pase insólito de Zuculini insisto en la salida de Racing pero la academia ha jugado todo el primer tiempo de esta forma ojalá el gol sirva para que se embalentone y reaccione Racing está jugando un pésimo partido en cancha de Racing aunque se le discute a Chenique se pida a VAR y todo lo que ustedes quieran el gol para mí fue lícito para mí también ahora está caído Iván Morales Sarmiento se hacía todo despacio y lento imagínense ahora en slow motion absoluto lo que va a terminar pasando ahora gana Sarmiento increíble pero gana Sarmiento ahora en Avellaneda Diego están revisando si antes de que Zuculini suelte el balón ni de casualidad había una falta yo desde acá no la voy a reclamar a ver déjamela ver qué sé yo a ver de atrás se le tira el 15 Calcaterra yo no veo falta la verdad tengo que ser honesto che yo no veo falta para mí no hay falta para mí no hay falta hay una mala salida de Racing que para mí sobró el partido está jugando a media máquina el equipo y por eso Sarmiento que empezó a jugar mejor los últimos 10-15 minutos tiene un gol y es así va a entrar Lisandro López mirá vos la que faltaba se prepara el número 7 Lisandro López 41 años para él para hacer su ingreso en el cilindro el que se va a ir aparentemente con una dolencia muscular en el aductor derecho es el número 18 hablamos de Iván Morales harán ficha por ficha mientras tanto Zucculini, Colombo todos le reclaman al árbitro insisto y tenés toda la libertad del mundo Diego para decir si fue falta yo sinceramente no veo infracción ahora al mismo tiempo no dejo de bancar al técnico no dejo bancar al Pancostas teniendo en cuenta que no me pareció errado el planteo lo que sí me parece equivocado es el rendimiento que han tenido los futbolistas muy apagado Quintero Roger la nada misma Maravilla no pudo entrar en juego bueno y ahora sí se viene Licha López en lugar de Morales con la número 7 va a entrar el ex jugador de la academia recibe aplauso de la tribuna local bueno esperemos que este cachetazo sea para que Racing reaccione para que Racing juegue en equipo porque están jugando todos a un pelotazo demasiado largo y para que Racing vuelva a hacer lo que fue durante la primera etapa del torneo y no esta pobre versión que entregó contra Platense y en este primer tiempo frente a Sarmiento de Junín habrá salida partido que se reanuda gana Sarmiento 1 a 0 por supuesto no había ningún tipo de falta sobre su culín y la perdió solo ante una presión medianamente alta después el remate de Godoy que le pega 100 veces más al mismo lugar y en las otras 99 erras el tema que esta entró y ahora gana Sarmiento y te digo una cosa no está tan mal que gane Sarmiento entró la de Godoy pero digamos también que falló Morales y falló Joaquín Go otros dos remates de media distancia Sarmiento juega mejor que Racing en el cilindro sale el peloso largo para Maravilla Martínez quería conectar con Nardoni termina rechazando finalmente Elías López habrá lateral para Racing a la altura de la mitad del campo la recibe por acá Bruno Zucculini Zucculini tocando corto apoyándose en Santiago Sosa salida para la Academia la tiene Juanfer de Juanfer hacia arriba para Roger Baker acá la va dominando Roger Martínez abriendo ahora conectando para Colombo Racing está largo eso es lo que pasa por eso los pases no llegan a ningún lado la sigue conectando Roger espera Sarmiento atento en las marcas la va conectando Nazareno Colombo cambian de frente la pelota llega ahora a Agustín García Basso se arrima para recibir finalmente Juan Fernando Quintero círculo central para Juanfer Juanfer tocando y limpiando ahora para Santi Sosa avanza a la Academia de primera para Santi Solari pasa Colombo domina Solari va a venir el centro de Colombo atención choca contra la marca sigue Solari termina rechazando finalmente el futbolista en Zaurralde lateral para Racing ya lo apuraron jugando ahora para Juan Fernando Quintero Amaga Quintero la marca de Lisandro Quintero al área fácil para Monetti cuando pica Maravilla será salida desde el arco para Sarmiento y ahora Monetti se va a tomar todo el tiempo del mundo porque Chenique lo va a dejar aparte habrá salida desde el arco va a ser para el equipo de Damonte nos gana el equipo de Damonte Vasco me quiero morir Racing sin movilidad sin un Quintero iluminado con Maravilla Martínez absolutamente desconectado el equipo y largo es verdad está largo Racing que me parece va a tener que romper con esa línea de 3 porque si el único atacante es Lisandro López vos no necesitas 3 para marcarlo con 2 me parece que alcanza y sobra pero sobre todo necesita movilidad y basta de Quintero en la mitad de la cancha viejo Solari tocando ahora para Nazareno Colombo Colombo de vuelo otra vez para Juan Fernando Quintero 3 cuartos avanza Racing sigue Juanfer tocando ahora para la presencia del futbolista Nardoni avanza la deja correr para Solari va dejando para Roger Roger encara quiere pasar entre 2 la marca para sacar finalmente del futbolista Jair Arizmendi se va al saque de banda el lateral para Racing ya lo apuraron va para Roger saca la defensa de Sarmiento que va a rebolear todo alto fuerte y lejos el balón le va quedando ahora para García Basso Basso levantando la cabeza llegando hasta el círculo central la primera oposición es de Lisandro López o la licha la va tocando corto por acá finalmente Juan Fernando Quintero Quintero limpiando ahora para García Basso ataca Racing 44 de la primera etapa gana Sarmiento 1 a 0 dando la sorpresa del año te diría en Avellaneda pero todavía falta vamos Academia no entregarse vamos Academia hay calentar más que nunca viejo la salida para García Basso tocando corto ahora para Santiago Solari Solari a la conexión ahora con Juanfer Juanfer para Nazareno Colombo Colombo devuelve otra vez para Juanfer ataca Racing moviendo para un lado y para el otro pica por allá finalmente Gabriel Roja la cabajó de pecho ahora ataca la Academia Roja suelta para Zuculini Zuculini se la llevó demasiado larga termina rechazando Insaurralde lateral para Racing no entiendo no entiendo a qué juega Racing no entiendo por qué tan atrás Quintero y ahora esto de adormecer la pelota de un lado al otro porque no encuentra espacio para vulnerar una defensa que si antes del gol de Sarmiento estaba atrás imaginate ahora habrá salida para la Academia cambiaron de frente el balón es para Santiago Solari para el otro lado muchachos queda largo la tiene por acá Santiago Sosa Sosa abriendo para Nazareno Colombo control la va a dejar correr ahora para Juanfer cinco más en esta primera etapa de Juanfer para Maravilla de Maravilla para Roger gana la defensa de Sarmiento le va quedando ahora para Santiago Sosa recupera Racing ahora la pelota el equipo del Pancosta que va a tener que acomodar todo en este segundo tiempo si quiere que Racing sea más ofensivo la domina Zuculini avanza Zuculini estático Racing para Gaby Rojas había falta pero el árbitro deja seguir porque la tiene Juanfer y al centro cuando llegaba Santi Solari la termina rechazando finalmente Arismendi habrá pelota para la Academia Gustavo escuchame por favor Quintero tiene que jugar de falso extremo de afuera hacia adentro pero adelante ahí generó este tiro de esquina con un centro bien picante Quintero jugando de cinco en el primer tiempo no pudo sacar ningún tipo de diferencia córner corto la pelota va para Nardoni el centro de Nardoni se quedó cortísimo la termina rechazando Mónaco el rebote va para Juanfer Juanfer lo encuentra Santi Solari línea de fondo va a venir el centro de Solari aguanta tiene una doble marca la mandan al tiro de esquina nuevamente la sacó Lisandro López otra vez es córner para Racing en 46 si entiendo lo de no querer jugarla pero bueno hay que tirar un centro en algún momento muchachos alguna podemos cabecear nosotros también dale Nardoni ahora si viene el centro arriba la baja maravilla Martínez y otra vez córner otra vez córner la saca Insaurralde tiro de esquina para Racing que ahora aprieta todo lo que puede habrá córner para nosotros el tercero de manera consecutiva con 1100 personas en vivo y a un like de los 600 me gusta dale poné me gusta así llegamos al empate antes que termine el primer tiempo vamos córner desde la izquierda atención la va a jugar corto Solari otra vez para Gabriel Rojas Rojas limpiando la va recibiendo ahora Juanfer de frente al arco 30 metros Juanfer la pincha viene el cabezazo peinado el segundo palo la sacaron en la línea porque Monetti miraba y la contra para Sarmiento falló Santiago Sosa llega García Basso para cortar finalmente a ver si se esfuerza y llega llegó no más toca para Gaby Arias y será salida mira vos la anterior no quiso entrar tampoco la sacaron en la línea contra para la academia ahora por la izquierda insiste Gabriel Rojas llega hasta la mitad de la cancha sin ningún tipo de resistencia la va dominando Zuculini Zuculini abriendo a la izquierda ahora para la presencia de Santiago Sosa Sosa abriendo para Juan Fernando Quintero Quintero la tiene juega para el último hombre 47 y medio de 50 vamos a empatarlo Racing antes que termine la primera etapa por la izquierda la recibe Roger Martínez que tira un taquito no está para tacos el partido Roger la va a pelear Nardoni ahí sin falta sale Sarmiento rebota en Roger es lateral para Racing cobra el árbitro lateral la va jugando ahora para Juanfer Juanfer en tres cuartos de cancha pelota profunda hay un desvío y la pelota se va a ir al córner o lo evita lo evita Elias López que la manda al saque de banda es lateral para Racing en 48 se nos va a la primera etapa tiran hacia arriba para que aguante Roger la espera Nardoni Nardoni al segundo palo cae adentro del área el árbitro le dice que nada que nada que se levante rechaza Sarmiento para que a Racing le den un penal le tienen que meter un tiro no al jugador vasco porque si no no pasa mira el toque sobre Nardoni fue leve pero no por leve deja de ser infracción bueno yo la quiero ver de vuelta más allá de eso insisto y voy a hacer el análisis en el entretiempo lo de Quintero ha sido no por culpa de él sino por la posición en la que lo pusieron demasiado retrasado cuando Racing necesita pases punzantes Colombo suelta para Santi Sosa 48 y medio queda un minuto García Basso hacia arriba hay una pared blanca por el medio no se va a poder pasar pivota Lisandro y pica Mónaco atención Racing queda contra las cuerdas en la contra igual es uno contra cinco sigue Mónaco avanza Mónaco ahí sin falta muchachos sigue Mónaco se encerró solo y la tiene que limpiar hacia atrás y va a recuperar finalmente Roger gira Roger la pelota va para Nardoni avanza la academia avanza cambia de frente Nardoni pero hacia atrás para que la recupere finalmente Nazareno Colombo ya volvió todo Sarmiento 49 nos gana un equipo de Damonte me quiero morir la pelota va hacia la izquierda la tiene por acá finalmente el futbolista Gabriel Rojas Rojas profundo para que trepe por acá Roger Martínez aguanta el colombiano gira sacó pasear un rival sigue Roger pelota pero la puta madre no queda una arroco y salida para Sarmiento no la había hecho mal a ver quiero ver la de Nardoni y sí y si te lo quieren cobrar te lo cobran tantos penales la han cobrado Independiente así sí engancha rodilla izquierda contra rodilla derecha de Nardoni la quiero mirar de vuelta sí es penal o sea es el penal más grande de la tierra por supuesto que no hay un toque sobre el área sobre Nardoni yo creo de acuerdo a todos los penales que le cobraron a Independiente esta temporada que es una jugada de mínima para revisar bueno hay amarilla para Monetti por hacer tiempo mientras Echenique le dice juá juá claro Echenique está haciendo más tiempo para terminar un minuto más Echenique un minuto más porque Monetti bueno se quiso pasar de vivo es cobrable como no para mí él también a veces choca con la pierna del rival es un penalcito un minuto más da un minuto más ya se fueron igual 20 segundos porque el arquero todavía no sacó mientras tuvimos toda esta charla sobre el penal Monetti no ha sacado que igual se gana la tarjeta amarilla gana Sarmiento 1 por 0 el gol que hizo en su vida Fernando Godoy nunca más le va a volver a salir pero es el gol que le da por ahora la ventaja al equipo de Israel Damonte que Sarmiento te gana sin jugadores sin técnicos sin victorias sin nada y te viene a ganar acá en Avellaneda lateral para Sarmiento se va a terminar la primera etapa la largo el balón hacia arriba cubre como puede de Zuculini la pelota es arriba para Guio Gola tira hacia arriba rebota nuevamente ahora en Solari nuevamente lateral para el conjunto visitante sacan rápido lo van a buscar Alessandro y Colombo la manda en lateral otra vez será saque de banda para Sarmiento que avanza que gana segundos que gana minutos que gana todo y Racing se queda sin nada final de la primera etapa gana Sarmiento 1 a 0 Pésimo primer tiempo de Racing lo gana bien Sarmiento con el golazo de Fernando Godoy a los 38 minutos de un primer tiempo en el que Racing no generó absolutamente nada con el que va último en el certamen no está la excusa de Chenique no está la excusa del planteo de Damonte no hay ningún argumento lógico y posible para explicar que Racing esté perdiendo contra el que va último en la Copa de la Liga lo dejo a Diego saludando a la gente mientras me preparo claro para tratar de analizar este primer tiempo horroroso de Racing con toda la fe del mundo en que costas encuentre soluciones en el vestuario para poder dar vuelta un partido que de terminar así nos complica la vida y la existencia en esta Copa de la Liga Diego querido bueno ya lo vamos a estar contactando de nuevo a Dieguito bueno amigos dale vos dale vos final de los primeros 45 minutos Racing pierde en Avellaneda con Sarmiento ahora sí bien gana Sarmiento 1 a 0 final de los primeros 45 minutos hay que tener paciencia mis amigos paciencia 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 que Racing lo va a dar vuelta tengamos fe también porque si si entramos en esta de que ya perdimos el partido no lo vamos a levantar nunca hay que tener fe fe más que nunca pero bueno hay que seguir remando Racing somos Racing nosotros nos hemos levantado de cosas mucho peores que un mal partido que un mal primer tiempo así que hay que seguir alentando hay que seguir creyendo que Racing lo va a dar vuelta si no nos enterramos si no nos enterramos solos bueno a ver salida para para este primer lo del rebote no lo termino de entender pero bueno ya no sé que tocar en realidad pero bueno tranquilo ahora lo vamos corrigiendo no hay problema quiero saludar a la gente que está del otro lado vamos a alentar vamos a alentar Racing yo creo que había que meter cambio desde lo posicional en Racing 3 centrales no hacen falta doble 5 me parece que no hace falta a Sarmiento hay que abrirlo hay que abrirlo con más jugadores por el costado que podría entrar Facundo Mura podría entrar un ratito Nacho Galván también hay que abrirlo a Sarmiento porque desde el gol que ya no ataca más directamente además puso a Licha a jugar a 70 metros del arco y Lisandro no estaba para correr tanto es decir Sarmiento ha perdido el poco poder ofensivo que tenía sin embargo bueno nos clavaron un gol por una mala salida un golazo que a Godoy insisto lo patea 100 veces más y las otras 99 se va se va la pelota afuera esta se colgó de un ángulo es así Racing acá está cayendo en una espiral de malos partidos después de ganarle a los vecinos está bien había que ganarlo el clásico se ganó pero después de eso hiciste un partido flojísimo con Platense que no lo perdiste jugando mal no lo perdiste y ahora estás perdiendo con Sarmiento de local si Unión Vibes lo leo por ahí también lo leo pero bueno ojalá que no sea así y hay que tener fe de que lo vamos a dar vuelta Racing lo puede dar vuelta pero no nos dejemos caer tampoco nos empecemos a tirar tiros en los pies tampoco nos empecemos a tirar mierda encima nosotros mismos despotricar para todos lados pero ahora faltan 45 minutos todavía y hay que creer que Racing lo puede dar vuelta si no estamos entregados estamos entregados todos nos damos cuenta que Racing está jugando mal sí está jugando mal Racing está jugando mal pero ahora hay que tener fe de que lo vamos a dar vuelta porque si no nos entregamos viejo hay que hay que seguir ¿por qué los corren no van al área? buena pregunta la de Nico HBC no tengo idea hola Paravea Portugal hola Asco soy de Misiones bancando a mi marido fan de Racing vamos a Academia Deportivo pelotazo dice Luis Jara sí Gabriel estoy viendo partidos lo estoy relatando también pero si empezamos a pensar que ya Racing lo perdió y estamos estamos tirándonos en contra hay que tirar para arriba Gabriel sí pateamos al arco la pelota que se fue afuera la de la de Zucculini así que tranquilo Gaby calmate un poquito tomalo con calma porque estás en un canal de YouTube tomalo con calma estamos viendo el partido lo estoy relatando yo estoy viendo lo mismo que vos para mí Racing está jugando como el culo como el culo está jugando Racing hoy pero si no voy a pensar en que lo va a dar vuelta directamente cortemos la transmisión acá y listo es así a eso voy a eso voy a ver hola para Paco hay que patear más al arco no se puede tener fe en esto y bueno Marcos no sé qué decirte si hay algo que le sobra a la hincha de Racing es fe tuvimos equipos en otras épocas que mamita este bueno hoy es un partido malo lo entiendo lo entiendo pero hay que hay que hay que tener fe de que Racing lo va a dar vuelta hay que creer en que Racing lo va a dar vuelta tuvo la de Zucculini clarísima clarísima y después nada poquito y nada nadie está diciendo que Racing merece ir ganando ni que no merece si quiere ir perdiendo pero sí que ha jugado mal y quiero creer que Racing lo puede dar vuelta quiero creer que Racing lo puede dar vuelta no hay otra si no para qué estamos acá si no para qué nos quedamos a mirar el partido porque pienso que Racing lo puede dar vuelta yo creo que Racing lo puede dar vuelta se ajusta un par de tuerca y se asocia un poquito más tiene con qué hacerlo es así es así hay que patear al arco dice Nicolás Milone Milione hincha de San Lorenzo Monete es espantoso además eso mirá si no me va a dar bronca que no le podamos ganar un equipo de Damonte de Israel Damonte que no puede dirigir nada y a hacerle un gol a Monetti que es más fácil que hacerle un gol a mí pero bueno ahí estamos ¿qué te pasa Racing? buena pregunta me hago yo la misma Jeroboen Pérez lo damos vuelta dice por acá Dingo el gringo así sigue así sí así por lo menos lo vamos a dar vuelta bien Francisco Zuluaga tierra a la mejor dupla de todos gracias a Maxi Tachiles por más sin duda no podés perder con el equipo de Damonte coincido no podés perder nunca contra un equipo de Israel Damonte nunca jamás de los jamás se podés perder contra un equipo de Damonte hola Hernán Martín veas Cuechea saquen a Roger que no hace nada Solari muy flojito se rompe la siesta después del clásico sí ya para mí seguimos durmiendo la siesta para Tomás Obsetti Roger ponete las piernas o salí perjudicás al equipo lento y encima tirás taquito hola para Luis Costoya con educación y con equipo lento con jugadores que juegan como mucho en tercera a ver a ver sobraba un central atrás se vienen cambios y que sean rápidos por Dios a confiar dice Juan Luis de Urlingam abrazo para vos también para Leo Drummer que dice Carbonero por Solari creo que está faltando piernas frecas en el medio yo creo que Racing está dormido 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 y está jugando mal definitivamente mal sí señor qué pasó de los partidos de San Lorenzo Newels contra los vecinos acá no lo sé pero Racing está jugando decididamente mal mal partido con Platense mal partido con Sarmiento hasta acá no hay nadie que pede tres gritos Francisco Zurava dice que vamos a ganar 5 a 1 ojalá ojalá Norberto dice Juanfer me tiene las pelotas llenas no es culpa de Juanfer donde está jugando hoy y Juanfer es el mejor jugador de fútbol argentino lo tenemos que aprovechar mejor nada más lo estamos desaprovechando en eso estoy en eso comparto que lo estamos desaprovechando a ver hola para Jordi dice dale que lo damos vueltas vamos para arriba luego Armendano Quintero tiene que ir más arriba lo empatamos antes de los 10 lo damos vuelta así los quiero para Tommy Bellic es increíble pero solo los equipos chicos nos vienen sacando puntos una pena pero así es Juanfer está muy atrás dice Mariano Jaín comparto comparto en esa mirada y el Vasco seguramente también comparten esa visión porque lo pide hace rato y hablando de Vasco ya lo tenemos del otro lado listo para explicarnos porque la gente tiene preguntas la gente tiene dudas la gente tiene una bronca bárbara Vasco perdemos contra un equipo de Damonte donde ataja Monetti imposible que no le hallamos un gol en el primer ojalá le hagamos 4 en el segundo Vasquito todo tuyo duele da bronca hay rencor entiendo la frustración y la decepción por este primer tiempo desastroso que ha jugado Racing se enfrenta en este caso en el cilindro un equipo con un presupuesto de los dos más importantes del fútbol argentino contra el de menor relieve del ámbito doméstico se enfrentan jugadores de la jerarquía de Quintero Roger Martínez Almendra y Santiago Sosa contra chicos que seguramente ustedes que están escuchando este comentario hasta acá no conocían el caso de Iván Morales de Go de Mónaco del propio Calcaterra la realidad es que durante esta copa de la liga cuando Racing tuvo la obligación de llevar el peso del partido únicamente se impuso contra San Lorenzo después se lo vio mucho más cómodo pero mucho más cómodo jugando a la segunda pelota y al balón largo hoy no se puede jugar al balón largo hoy hay que construir y en esa arista del juego el partido le está quedando grande a Racing le pasó con unión creo que contra Godoy Cruz no fue el caso porque Racing generó situaciones clarísimas de gol ahora este fue el primer tiempo más flojo desde que está Costas un equipo lento previsible anodino anárquico donde el principal problema al menos desde mi prisma es el lugar y el rol que ocupa Juan Fernando Quintero Quintero es enganche gente Quintero hasta puede jugar de falso extremo pero Quintero es un jugador pensado para lastimar el área rival no para jugar de interno por derecha y sacársela a los defensores nuestros no es ahí donde debe jugar Quintero por eso yo prefiero que haya un volante interno en la mitad de la cancha romper con la línea de tres ya que para marcar a Lisandro López no necesitas tres tipos y a mí me parece que la solución es colocarlo a Baltasar Rodríguez como interno lugar donde se siente cómodo y que Quintero pase a jugar como falso extremo y en tal caso sacrificar o a Roger Martínez o al propio Santiago Solari creo que la fórmula para darle vuelta a este encuentro a Sarmiento es con Quintero en el último tercio del campo de juego si Quintero vuelve a jugar prácticamente de mediocampista central cuando tenemos el balón será imposible vulnerar a Sarmiento porque no hay movilidad porque no hay inteligencia para encontrar los espacios y yo lo dije toda la semana a Sarmiento de Junín no se lo puede subestimar no se lo puede menospreciar Roger Martínez como bien dice Fabio Mulet en el chat y quiero sus mensajes en el chat que los voy a sumar a mi análisis del comentario del entretiempo Roger Martínez no puede jugar todas para él no puede disputar el partido como si el objetivo sea marcar un gol después de pasarse a 4 o 5 rivales porque no está para eso Roger mucho menos volviendo de una lesión como la que sufrió Roger Martínez jugó más de extremo que adentro del área por eso yo no termino de entender lo que quiso hacer el profe el Pan Costas en este primer tiempo si confío en que el entrenador va a saber cómo darlo vuelta si confío en que Costas va a entender que hay que romper la línea de 3 que hay que dejarlos a Nardoni y a Zuculini en la recuperación o a Nardoni y a Miranda en la recuperación y delante de ellos jugadores con voracidad con creatividad y con punch para mí Carbonero tiene que jugar el segundo tiempo para mí Baltasar Rodríguez tiene que jugar el segundo tiempo y considero que tranquilamente Solari y Roger Martínez ambos de bajísima prestación deberían abandonar el campo de juego y alguno me dirá pero Vasco Maravilla Martínez tampoco tocó el balón y es verdad pero Maravilla Martínez depende de que lo abastezcan Maravilla Martínez contra Paredes Insaurralde y Hernández los 3 zagueros de Sarmiento Junín nada tiene por hacer y Roger en vez de juntarse con Maravilla y hacerle la tarde y la noche complicada a los 3 zagueros Roger jugó de extremo por izquierda a quien puede lastimar Roger en ese sector para mí acertó con los nombres pero equivocó el plan Costas en este primer tiempo para mí era Quintero de enganche y Roger y Maravilla bien en el corazón del área Racing no peloteó a Sarmiento Racing jugó un primer tiempo muy bajo pero yo no me bajo nunca del barco del pan Costas yo creo que tenemos un entrenador avesado que va a saber dar vuelta a este partido y lo dejo grabado para las más de 1100 personas que tengo en vivo yo creo que no hay nadie mejor que Costas para encontrar los caminos pero se necesitan variantes se necesita otra actitud y se necesita a Baltasar Rodríguez como socio de Juanfer Quintero porque Quintero insisto y perdón que machaque contra esta cuestión Quintero no puede jugar más en mitad de cancha Quintero es enganche o un jugador volcado sobre alguna banda pero arriba arriba Quintero arriba Racing arriba gente en el chat porque todos juntos tenemos que dar vuelta a este partido que puede ser un punto de inflexión en la Copa de la Liga hay que salir a comerse crudo a Sarmiento de locales con más de 40.000 personas y con la responsabilidad de dar vuelta a un encuentro que en este primer tiempo nos tuvo en un nivel que nadie esperaba que en este primer tiempo nos tuvo de alguna u otra manera más de espectadores que de protagonistas y Racing no nació para ser partener Racing es el primer grande del fútbol argentino Racing tiene la responsabilidad de dar vuelta al partido contra Sarmiento de Junín ahora sí Diego el segundo tiempo es todo tuyo la confianza en los colombianos retribuida por parte de Gustavo el Pancosta la sonrisa de Roger creo que es la confianza de que lo pueden dar vuelta y ojalá así sea amigo todo suyo bueno amigos y amigas va a comenzar la segunda etapa vamos Racing viejo vamos Racing en el chat si Tomás Assetir dale loco que lo damos vuelta vamos para arriba Racing al parecer Vasco por ahora sin cambio la academia si me parece que quiere dar algunos minutos a ver como se acomoda el equipo yo intuyo con Zuculini y Nardoni en el eje y con Juanfer más adelante perdón Diego que sea tan reiterativo pero yo lo veo a Quintero en la mitad de la cancha y me quiero morir es que sí yo comparto plenamente con vos lo que decís Vasco Juanfer está en una zona donde es inofensivo o demasiado pelotazo largo para una defensa que línea de 5 y línea de 4 pegadita no vas a entrar nunca con un pelotazo largo no va a pasar nunca la pelota entre las líneas hay que abrirlo a Sarmiento hay que hacerlo largo hay que hacerlo ancho y Racing tiene que machacar más por los costados tiene que insistir Racing por los costados porque por adentro no le vas a entrar nunca hay 9 tipos atrás de Lisandro López para armar una línea de 4 y una línea de 5 es muy difícil entrar tocando por ahí bueno va a comenzar el segundo tiempo vamos a ver Lisandro López finalmente con las 7 en la espalda lo que necesita Racing a veces es un tipo que grite y hable como él como te extraño Lisandro querido habrá salida para Sarmiento mis amigos salida para Sarmiento va a comenzar este segundo tiempo recordemos en la primera etapa la salida de Almendra por la por el ingreso de Nardoni y en Sarmiento de Junín se fue Iván Morales lesionado para que ingrese Lisandro López a jugar a el patio de su casa bueno el Cheneque que todavía sigue con la ceremonia no comienza el segundo tiempo ya va a comenzar más de mil personas conectadas en vivo aún solo me gusta de los primeros 650 vamos por los 700 vamos arriba que lo damos vuelta ahora si se viene en cambio va a entrar Mura correcto Mura a la cancha por Colombo el primer plan de costas es correcto destruye la línea de 3 que ya no tenía ningún sentido Mura va a jugar en tándem seguramente con Solari Racing va a la carga Barracas para ganarlo bueno movió Sarmiento y comenzó la segunda etapa pelota a la derecha lo van a buscar a Mónaco pone bien el cuerpo Gabriel Rojas y la pelota se va solita hacia el saque de costado Bral lateral para Racing vamos Academia vamos Racing que hay que dar la vuelta salida por bajo para Santiago Sosa no está más Colombo ahora por la derecha bien abierto Facundo Mura la va tocando cortito ahora finalmente García Baso devuelve otra vez para Santi Sosa la presión es de Lisandro López abrieron para Facundo Mura Racing tiene que hacerse ancho por eso entra Mura toca para Zuculini Zuculini devuelve para Mura Mura limpiando hacia atrás círculo central para que la reciba García Baso hacia la izquierda con Gaby Rojas Rojas conectando nuevamente para Zuculini que se hace eje central más arriba Juanfer también más arriba Quintero también más arriba Nardoni pelota Solargo lo buscaban por allá finalmente a Solari se termina yendo al saque de banda la sacaba por allá el futurista Elías López las salidas para Racing tocando ahora Juan Fernando Quintero que todavía sigue en la mitad de la cancha manda el mensajito Vasco a la gente que vos sabés decile que lo pongas más adelante por favor la tiene por acá Roger Baker tocando para Nardoni mal control de Roger pero peor el rechazo de Insaurralde lateral para Racing sin bajito si señor ahora Nardoni de volante izquierdo fíjate ataca Racing la pelota va para Nardoni dentro del área gira después no pudo rematar y ahora la contra va a ser para Mónaco y para Sarmiento de Junín pica Lisandro López sigue Mónaco que vuela por la derecha rapidísimo va Mónaco contra dos defensores no lo toqué que falta va Mónaco sale Arias sale Arias bien salió Gaviota Mónaco condujo todo el largo de la cancha y llegó hasta el área de Racing que ya responde ahora con Juan Fernando Quintero en la salida conectando para Nardoni lo anticipan el rebote le va quedando para Juanfer se tiraba con todo hay recuperación de Racing conduce Juanfer lo tocaron en la pasada falta 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 de Mónaco en la mitad de la cancha tiro libre para nosotros para que usted lo tenga en cuenta relator por lo que queda la transmisión le llega tardísimo 4 o 5 segundos después mi audio por eso cuando le doy el pase hago un silencio porque a usted le llega muchísimo más tarde para que lo tenga en cuenta la verdad que no sé qué decir de mi amigo vasco porque estoy en el lugar de siempre donde vamos al mismo tiempo pero no sé con que lo de vuelta Racing alcanza y sobra amigo vale claro por supuesto por supuesto bueno habrá salida para Racing la tiene Juanfer tocando para Zucculini de primera para Nardoni que la termina perdiendo ante la marca de un jugador de Sarmiento la tiene ahora Lisandro López se frena lo marca de atrás finalmente Gaby Rojas que para mí le roba con falta y para el árbitro también de Santi Solari tiro libre va a ser para Sarmiento en la mitad del juego si no entiendo del todo el dispositivo táctico apenas lo divise te lo voy a marcar porque Nardoni arrancó este segundo tiempo como volante por la izquierda y si sigue en ese sector entonces es 4-3-1-2 Solari como interno por derecha Zucculini como número 5 Nardoni como interno por izquierda Juanfer de enganche y adelante Roger y Maravilla me parece que lo que va a intentar es lastimar con Mura y Rojas por banda sabiendo que tiene que ser amplio y profundo para abrir a un Sarmiento que por ahora no mostró ninguna imperfección defensiva el que la domina por acá es Nazareno Colombo jugando corto para Santi Sosa que abrió a la derecha la recibe por acá Mura la tira la diagonal Santi Solari primero va a pasar por la presencia de Zucculini Zucculini profundo va para Nardoni atención línea de fondo mete el centro Nardoni la pelota se va al tiro de esquina es corner para Racing que de arriba busca el empate con más de 1100 personas en vivo falta un like ponganme fui yo en el chat para corroborar que son 700 me gusta un like más para los 700 me gusta y en esta en esta Racing lo puede empatar vamos tiren el centro una vez por Dios la juegan corto no te dan bola más con la devolución de Juan Ferdán un jugador de Sarmiento y Racing que desaprovecha nuevamente una jugada de peligro en pelota parada la contra la va peleando por acá finalmente el futbolista Joaquín Go pero recupera bien en este caso Santiago Sosa y las salidas a través de García Basso Basso para Gaby Rojas y Rojas hasta el círculo central para Zucculini y Sarmiento todo en su propio campo toca Zucculini la pelota va para Juan Fernando Quintero que ahora sí están en zona ofensiva va Quintero pelota para Solari saquen Saurralde con los ojos llenos de terror la revolea hasta la mitad de la cancha nuevamente lateral para la Academia 5 minutos del segundo tiempo gana Sarmiento pero Racing va Racing va para dar la vuelta crean hay que tener fe mis amigos más que nunca la tiene finalmente Juan Fernando Quintero Quintero conecta ahora hacia el círculo central para que aparezca Zucculini y Zucculini abriendo ahora el que la recibe por acá es Gaby Rojas en el andarivel zurdo tocando ahora para la presencia de Agustín García Basso Basso cambia de frente el balón va hacia la derecha para Mura se la lleva Mura quería conectar para Solari pero termina sacando finalmente la defensa de Juan Hernández el rebote le va quedando y la salida para Santiago Sosa no hay nadie en el ataque de Sarmiento Sosa jugando para Juanfer Juanfer devuelve otra vez para Sosa Sosa profundo va para Roger Roger al arco pegó en maravilla mirá vos pegó en maravilla increíble no lo puedo creer saca la defensa de Sarmiento devuelve la cabecita de Facundo Mura le va quedando la pelota ahora para Zucculini Zucculini abriendo para Nardoni Nardoni tira hacia arriba vuelve a perder la marca pegajosa es de Juan Hernández gira Hernández lo sacó a pasear a Nardoni ahí sin falta ahí sin falta que Chenique cobra todo sin falta que Chenique cobra todo tiro libre para Sarmiento en salida 5 y medio de la segunda etapa no pega una Racing la única que remata Roger Martínez con fuerza le dan la espalda maravilla luego Nardoni muestra demasiada premura demasiada muy apresurado el futbolista que tiene la dorsal número 5 con Racing que entró en otro ritmo bueno es entendible vuelve de un desgarro y entra en un partido caliente pelota a la derecha la salida va a ser para Sarmiento de Junín tocando ahora de Mónaco Mónaco soltando para la presencia de Franco Paredes que se animó a crecer para mí está adelantado tira un caño estaba adelantado finalmente era upside del número 15 Diego Calcaterra habrá salida para Racing desde abajo le va a dar Gabriel Arias a esa pelota 6 minutos del segundo tiempo gana Sarmiento 1 por 0 en Avellaneda estaba habilitadísimo no habilitado habilitadísimo pero bueno tiro libre para Racing más que todo sí señor bueno por lo menos esta fue a nuestro favor lo sigo viendo a Quintero atrás de la mitad de la cancha Racing seguirá sin generar ningún tipo de peligro claro que sí porque el que la tiene por acá es Santiago Sosa el primer pase que se le muestra es Quintero pero lo elige conectar para Mura Mura ahora sí para Juanfer Juanfer tocando para Maravilla que se esfuerza pero no llega termina perdiendo malísimo hasta aquí lo de Racing problemático lo de Racing avanza Mónaco pelota profunda las espaldas de Mura va a llegar antes que su marcador que le pone el cuerpo encima pero momento si Almendra le cobraste esto ¿por qué no cobras acá Echenique también? si Almendra se la cobraste en el primer tiempo ¿por qué no cobras esta en el segundo Echenique de mi vida? tiro el lateral para Sarmiento que gana en ofensiva sí señor un Racing que sale con la misma tónica que en el primer tiempo más cambios se necesitan si no hay reacción en el equipo yo no esperaría para poner a Carbonero por Solari ha sido pésimo el partido de Santiago a quien bancamos creemos que puede ser un buen futbolista pero hoy no ha tocado un solo balón pelota en área la cabeceaba al córner mirá vos tres marcando un tipo y gana un córner increíble hermano ay Racing hay que dar vuelta a la página vamos despertate academia de mi vida movete Racing movete hermano hay que alentar un poquito más viejo córner para Sarmiento que sin nada genera peligro vendrá el córner desde la izquierda viene el centro arriba saca de cabeza Maravilla Martínez la contra es para Juanfer de primera para Solari a ver en esta va Solari conduciendo cruza la mitad de la cancha se quedó solo encerrado es lateral para Racing igual la terminaron punteando reclamaba una falta Echenique por supuesto que no cobra la salida para la academia ya volvió igual todo Sarmiento el balón lo va dominando Juan Nardoni abriéndose a la izquierda la va recibiendo por acá Gabriel Roja Roja centralizando el balón lo va a tocar para Zuculini Zuculini y el pase conectando para Juanfer se saca uno de encima toca hacia atrás lo va dejando ahora para Santi Santiago Sosa Sosa abriendo para Roger Martínez Martínez avanza la marca pegajosa es de Fernando Godoy el autor del gol con el que gana Sarmiento uno por cero limpiando ahora para Juanfer Juanfer profundo va para Maravilla le va a quedar a Nardoni buen control adentro del área pase para Maravilla peguenle al arco de una vez pero por Dios patéen una vez mierda saca la defensa de Sarmiento de lateral para Racing pase high class de Quintero la bajó Bárbaro Nardoni Maravilla se demoró un tiempo si no estaba el empate Racing no desespere relator tranquilo que creo que va a llegar el empate si sigue insistiendo con mover el balón de un lado al otro esa es la manera de abrirlo vamos 9 minutos del segundo tiempo la tiene por acá García Basso moviendo ahora conectando para Zuculini este la abrió hacia la derecha hay que hacerse ancho Racing va para Mura va a venir el centro la peina Roger es esa es esa la peinó Roger Martínez es esa Racing claro Vasco es esa hay que hacerse ancho lo venimos diciendo desde el principio será arco y salida para Fernando Monetti pero claro no es la defensa del Inter de Lenio Herrera es la defensa de Sarmiento que falla por todos lados el problema es que Racing no llenó el área en ningún momento ahora que Nardoni y Roger Martínez invadieron el área rival tuvimos por lo menos dos aproximaciones hay que llenarlo de centro no entiendo por qué se siente o se percibe que Sarmiento va a sacar todo de arriba cuando en realidad ni los probamos todavía ni atacamos en todo el partido Solari contra 3 termina perdiendo reclama una falta no le dan bola saca Godoy la pelota va hacia la izquierda la salida será a través de Elías López tocando Elías López falta de Roger falta de Roger en la salida tiro libre va a ser para Sarmiento en la mitad de la cancha 10 del segundo tiempo ya Carbonero ya Baltazar ya Carbonero afuera Roger y afuera Solari de bajísimo partido los dos tiro libre para Sarmiento pelota en la mitad de la cancha la tienda hacia arriba para Lisandro López toda la experiencia del 7 Bravo pero gana Santiago Sosa el rebote le va quedando ahora un jugador de Sarmiento el que la domina por acá es Joaquín Go le queda para Lisandro por el amor de Dios te lo pido la tiró arriba Licha si nos hacía un gol Lisandro me voy llorando desde aquí hasta que se termina la transmisión Basquito arco para Racing llegó con peligro Sarmiento sin nada genera peligro increíble con bochazos para arriba le queda ahí a Lisandro le pega de zurda por suerte se fue desviado arco y salida para Racing la pelota en la mitad de la cancha la va dominando Juan Fernando Quintero toca hacia arriba el balón es para Nardoni Nardoni quiere tirar entre líneas no pasa el rebote le va quedando ahora para Santiago Solari pica Nardoni Solari el centro Monetti con los puños cuando quería Maravilla Martínez va a terminar sacando Jair Arismendi Arismendi revolea largo le va a quedar en la salida para Santiago Sosa hay que tirarla al área si pero está perfecto hay que tirarla al área hay que tirarla al área hay que insistir está perfecto sale Solari viene el centro la baja Insaurralde el ritmo el ritmo el ritmo el ritmo el ritmo de Gaby Roja la meter no puedo controlar nunca esa pelota va a ser arco y salida para Sarmiento con más de 1300 personas en vivo falta un like para los 800 me gusta está bastante difícil el partido insisto un solo like para los primeros 800 me gusta y pongan vamos Racing en el chat loco dale que lo levantamos entre todos quedan 35 minutos y es Sarmiento vamos carajo hay que levantarlo vamos vamos a alentar dale habrá salida insaurralde el árbitro cobra una falta finalmente que va a ser para Racing en la salida sobre Juan Nardoni lo pedía si se viene Carbonero Vasco si señor le da un abrazo costas le dice que se prepare porque de inmediato va a entrar Johan Carbonero me parece que el que puede llegar a salir es Santiago Solari sale Racing la pelota en la mitad del campo lo va dominando finalmente el futbolista García Basso Basso tocando para Juan Fernando Quintero adelante del círculo central está Juanfer pelota profunda la quería Roger la bajaron al medio García Basso salió al medio se remate salió al medio se remate la terminó atajando Monetti habrá salida desde el arco para Sarmiento pero Racing empieza a encontrar algún camino para llegar al área si señor a los ponchazos pero también es válido a los ponchazos también se puede llegar al empate en esta subió García Basso le dio de zurda y terminó atajando Monetti y ahora se señala la pierna como si tuviera alguna molestia sacan largo la pelea Valisandro López se impone García Basso el rebote la vuelven a tirar al área la va a bajar Santi Sosa rapidito para que la vaya dominando Gabriel Arias 13 y medio del segundo tiempo arriba Sarmiento 1 por 0 se va a tirar en cualquier momento Monetti ya te lo digo la pelota en la mitad del campo lo va dominando Santiago Sosa se acerca para recibir finalmente Juan Fernando acá la tiene Quintero Quintero hacia arriba para Roger está en la medialura Roger al arco lo taparon justo le va a quedar para Maravilla la pelota de Solari de donde la sacó me querés decir de donde la sacó Ari Mendi increíble habrá lateral para Racing en ofensiva manos arriba va a ser para Santi Solari que se apura quiere sacar rápido el lateral pero Mura le dice tranquilo que la saco yo tranquilo que lo saco yo habrá lateral va a ser para Racing desde el costado derecho mostrame la imagen Monetti no me interesa mostrame el partido hermano dale habrá lateral va a ser para Racing en ofensiva será el lateral de Facundo Mura pero ahora se tira Monetti te dije que era inminente que se lance al piso Monetti cambio en Racing correcto adentro de la cancha en esta me hizo caso Gustavito Costas adentro de la cancha para jugar 30 minutos que era lo que estaba previsto Johan Carbonero ya te confirmo quien sale me parece que seguramente será Solari evidentemente a Monetti le tiró el aductor y el que podría llegar a entrar creo que es el ex arquero de estudiantes de la plata Jerónimo Porto veremos si hace su ingreso en el campo de juego caras largas en el cilindro pero queda media hora y yo no pido la ilusión no por lo que ha mostrado Racing de partido espantoso sobre todo porque Sarmiento de Junín es el último de la Copa de la Liga y en algún momento se le van a ver las costuras en algún momento va a tener alguna deficiencia defensiva y ahí Racing tiene que aprovecharlo porque donde caiga el empate automáticamente le tirás el cilindro encima Diego así es a Racing le falta meter la pelota dentro del arco nada más con el gol Panamilo da vuelta Racing pero los minutos transcurren Monetti al piso Sarmiento va a hacer todo el tiempo que Chenique le permita hacer que por lo visto va a hacer mucho afuera Santi Solari finalmente correcto Solari fuera para que ingrese Carbonero muy flojo sí, flojo partido sí, coincido coincido porque no ha producido nada de lo que se preveía que podía pasar ahora con Carbonero veremos si alguna finta alguna maga alguna inventiva del colombiano Racing tiene a todos los colombianos en la cancha para ver si logramos te digo cómo yo lo organizaría Nardoni y Zuculini en el eje central delante de ellos Roger más centralizado en una banda Quintero en otra Carbonero y de punta Maravilla Martínez claro que Roger cuando vengan los centros se suma dentro del área ¿por qué digo esto? porque lo veo a Quintero insisto muy atrasado y ahí no le hace daño a nadie pero alguien se la tiene que acercar yo también pondría a Miranda por Zuculini en cualquier momento bueno salida para Racing la jugaron todo hacia atrás la tiene por acá Santiago Sosa conectando para Juanfer Juanfer profundo va para el primer pique de Carbonero termina cerrando finalmente la marca de Jair Arismendi habrá lateral para la Academia lo va a meter Facundo Mura adentro del área espera Maravilla Martínez también la quiere Nardoni va a venir el lateral de Mura no hay lateral claro por ahora se arrima para recibir Zuculini se muestra Nardoni saca Mura tocando para Juanfer Juanfer al medio limpio para Maravilla Maravilla para Gaby Ruja rebotó Insaurralde el rebote le va quedando ahora para Santiago Sosa que se anticipa a la contra de Mónaco la va dejando para Roger Martínez Racing avanza y va va a Racing tocando Roger va para Nardoni el control de Nardoni tardó una eternidad en girar por eso ya va recuperando Lissandro va jugando ahora para Mónaco Mónaco otra vez para Licha López corta bien atento en este caso Facundo Mura que lo conoce sale Racing ahora recuperando en la mitad de la cancha ya va a venir muchacho ya va a venir viejo pelota hacia arriba le queda para Mora Mura al arco Monetti Monetti que en subida ataja una esta la sacó el corner Juan remate de Mura habrá tiro de esquina para la Academia Vasco no le falta razón al relator Monetti que en general es flojo le sacó un disparo cruzado tremendo a Facundo Mura fue una de las más claras de Racing en el partido que ahora sí impone condiciones en el cilindro la limpian ahora el corner que nunca va al área increíble la tiene por acá García Vaso limpiando para Juanfer Juanfer abrió hacia la izquierda el balón lo va a tomar Zuculini Zuculini para Gaby Rojas adentro del área pase profundo pase al medio ahí está la sacaron en la línea pero no lo puedo creer defiende con 6 adentro del área Chica Sarmiento es otra vez corner para Racing Maco lo jugaron corto la pelota va para Zuculini Zuculini limpiando el balón le va quedando ahora para Agustín García Vaso Vaso va a abrir para Zuculini otra vez primero pasa la pelota por la presencia de Gabriel Rojas la termina perdiendo el rebote le va a quedar ahora para Lissandro López que va a buscar la falta sigue Lissandro lo pura Santi Sosa lo aguanta Lissandro va a tocar hacia atrás saca y revienta finalmente Insaurralde pelota de Racing ahí el control de García Vaso ay Agustín se gana la tarjeta no sé si no lo expulsaron a ver tarjeta no llega a ver pero que patada que metió García Vaso producto de un mal control después no era para Rojas pero si bien amonestado el número 2 si correcto amonestado García Vaso por el mal control antes Racing aprovechó que el cobarde Damonte tenía además del arquero dos jugadores en la línea por eso no había offside generó esa situación de peligro la terminaron sacando en la línea previo a esto a Mura Monetti le saca una pelota colosal créanme que se clavaba directamente en el ángulo y aparte estaba tapado Monetti bueno sacó la pelota de su vida al mono Monetti 35 años para él y uno ya se empieza a desesperar ves como tiene alguien en el palo no era offside muy buena jugada patea a Rojas y la sacan en la línea Racing está creciendo en su nivel la sacó en la línea el 27 en este caso el uruguayo Juan Hernández bueno habrá tiro libre para Sarmiento que va a ser todo obviamente en cámara lenta todavía continúa caído Mónaco aprovecha para dar indicaciones Damonte vamos perdiendo con un equipo de Damonte por Dios por Dios no puede ser que perdamos con un tipo que no sabe nada 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 cada equipo que agarra lo manda al descenso y nosotros estamos perdiendo con esto increíble ahora 20 minutos ya será tiro libre para Sarmiento de Junín el que está caído es Mónaco igual García Basso le metió una patada fuerte producto de un mal control y el partido se tiene ahora amonestado Agustín y será tiro libre para Sarmiento de Junín mis amigos 20 de la segunda etapa no falta un solo para los primeros 750 si Vasco te escucho y agregar también mientras me parece que se viene una nueva variante en el equipo visitante agregar también que cuando Racing lo atacó a Sarmiento mientras se viene Mauri el nacido en Italia que cuidado porque tiene buenas buenas cualidades también cuando Racing atacó al equipo de Damonte le generó peligro por eso digo no hay que hablar de una formidable compostura defensiva de Sarmiento Diego Racing atacó y generó chances clara de gol el tema es que el resto del partido estuvo dormido anestesiado el primer tiempo fue malísimo malísimo de lo peor junto al partido contra Platense entró Calcaterra salió Calcaterra para que entre Mauri el italiano con la número 8 bueno lateral ahora para Sarmiento de Junín pelota hacia arriba lo barcaban a Lisandro López se le fue a Gaby Rojas ahí lateral para Sarmiento de Junín tenemos ya 21 del segundo tiempo manos arriba para Elías López hace todo lento Sarmiento recién ahora saca en el lateral le queda para Gaby Rojas devuelve el balón otra vez para Elías López conecta para Mónaco Mónaco limpiando para Lisandro Lisandro hacia arriba se cae solo Mauri recupera finalmente Racing la revolea larga por allá Gabriel Rojas la quería peinar Roger pero no puede Lisandro que va a buscar la falta pelotazo largo de Lisandro no va a llegar a ninguna parte porque va a salir primero Gabriel Arias a cubrir esa pelota y habrá salida desde el arco va a ser para Racing cuando la corría Elías López y el arco será para la Academia ya saca rápido Gabriel Arias el que conduce es Santiago Sosa la primera resistencia será la de Lisandro López conduce Santi Sosa cruza la mitad de la cancha con balón dominado la abrió a la derecha pero más cantado que despacito el pase para Carbonero igual insiste recupera en la contra Carbonero para Juanfer Juanfer para Carbonero cuando corta con lo justo el rebote le va quedando ahora para Facundo Mura Mura va lateralizando y cortando ahora para la salida con Bruno Zuculini cambia de frente Zucu la pelota va a la izquierda para Gaby Roja Roja va soltando para Nardoni Nardoni a ver si logra meter el centro espera Maravilla el pase de Nardoni para el medio termina cortando la defensa mano mano hermano hermano finalmente Fernando Godoy ahí está el error de Racing porque Nardoni no es el que tiene que estar de volante izquierdo en la zona de creación Nardoni que vaya de 5 ponerlo a Baltazar por Zuculini y sumas un pase más me parece que se enamoró de que Zuculini siga en cancha el técnico cuando no debería ser así Juan Fernando Quintero conducción la va abriéndose la izquierda para que la reciba Nardoni Nardoni de vuelo otra vez para Juanfer adentro del área espera Gaby Rojas también espera Maravilla Martínez la pelota va para Rojas Rojas profundo va para Facundo Mura que salió de su zona de hábitat está por la izquierda Mura tocando para Gaby Rojas a ver si logran meter el centro reclaman Osaino lo dan la tiene por acá Juan Fernando Quintero Quintero pase al medio va para Nardoni pégale al arco de una vez pégale al arco de una vez hermano termina rechazando la defensa de Sarmiento de Junín en el ataque del conjunto juninense no queda más que viento abrieron hacia la derecha pelota para Carbonero insiste Racing ahora si lo pusiste a Carbonero por la derecha hay que insistir por ahí va Carbonero mano a mano contra Arismendi sale bien de esta Carbonera tocando corto ahora para la presencia de Zuculini Zuculini hacia arriba falta sobre Mura el árbitro no cobra la contra la conduce por acá Lisandro López corta bien Santiago Sosa que va a buscar esa pelota pero se termina yendo por línea de bandas lateral finalmente va a ser para el conjunto visitante si Nardoni se tira otra vez al piso no Nardoni no 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 ha entrado nada bien el número 5 insisto que tampoco fue correcto el lugar donde lo posicionó Gustavo Costa de volante por izquierda yo no lo vi nunca jugar ahí para mí es Nardoni de 5 insisto y Baltasar Rodríguez en ese lugar tiene que salir Zuculini Gabi Rojas hacia arriba devuelve por allá Insaurralde la peinaba go la va bajando García Basso le queda para Santi Sosa tocando Racing ahora el balón va para Mura Mura tocando ahora hacia el círculo central para que aparezca por acá finalmente Bruno Zuculini Zuculini hacia la izquierda va a recibir por acá Gabriel Rojas centro de Rojas saca de abajo finalmente Juan Hernández rebote para Mura Mura para para Juanfer Juanfer para Johan Johan para Juanfer mal pase un poco largo igual va que ando nuevamente para Juanfer recto al arco 30 metros ahora que domina Roger pelota profunda para Gabi Rojas que cae dentro del área el árbitro sí penal 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 para Racing carajo mierda penal para Racing en 25 lo derribó Insaurralde y Racing se encuentra con un penal en los 25 minutos y esto es lo que ocurre cuando estás todo el partido defendiendo en tu área me parece que era finalmente el número 32 Paredes el que lo termina embistiendo a Rojas se lo lleva puesto la verdad un penal insólito pero penal al fin Echenique dio en algún momento una para nuestro lado llega tarde el número 32 Franco Paredes que agradezca a Sarmiento porque tenía amarilla y tranquilamente podría haber sido la segunda yo creo que lo llega a rozar a pena para mí va de manera insólita el jugador de Sarmiento a marcar de esta forma hablo del número 32 insisto no creo que sea el penal más grande del universo sí creo que lo roza a pena es el mismo penal que le cobraron a Independiente con Argentino no sé si coincidís Diego sí exactamente y es mucho menos mucho más leve del que no le cobraron a Racing contra Lanús por ejemplo el de Gaby que le hicieron justamente a Gabriel Rojas era un penal mucho más claro que este coincido en que hay un toque contra Lanús dije perdón contra Platense perdón dije contra Lanús contra Platense lo tocan el jugador de Sarmiento rechaza pero rechaza pelota y también la pierna pero bueno va Juanfer a ver va Juan Fernando Quintero para darle a esa pelota va Juan Fernando Quintero va Racing para el empate si lo empata Racing va a jugar más tranquilo va Juanfer va Juan Fernando Quintero para darle mano a mano contra Monetti que mira el banco de suplentes va a darle Juanfer Fernando Quintero ¿qué pasa ahora? que no se realiza el penal protestan todos ¿qué pasa ahora? ¿qué le pasó a Chenique en este momento? hay punto penal lo saca a todos se hace larguísima la ceremonia no entiendo Juanco ¿qué están protestando ahora? bueno quiero terminar de chequear qué es lo que está advirtiendo el árbitro que saca una tarjeta colorada directamente para el banco de Sarmiento intuyo que es sí para el ayudante de campo que está protestando le cuento algo al ayudante de campo de Amonte si vos tenés 11 defensores en algún momento un futbolista puede llegar a cometer una infracción Sarmiento es preso de su propio plan de hecho estos equipos suelen cometer penales porque están 11 metidos adentro del área podría haber dado en una mano bueno fue una falta torpe por parte de Franco Paredes insisto para los que se quieran venir a quejar es el mismo penal que le dieron a Independiente contra Argentinos nada más que eso bueno penal para Racing le va a dar Juan Fernando Quintero esa pelota le va a dar Quintero ese balón penal para Racing en 27 contra el arquero va a ir finalmente Juan Fernando Quintero mirada seria va Quintero va va a darle Quintero va Juanfer va Juanfer atajó Monetti la reputísima madre que lo parió atajó Monetti no lo puedo creer sigue ganando Sarmiento 1 a 0 loco que sal que tenemos también la reputa madre atajó Monetti a Jufer no lo puedo creer no lo puedo creer increíble increíble hermano increíble pésima ejecución por parte de Juan si le pegó mal le pegó mal a media altura cantado rematá fuerte al medio los penales cuando los jugadores van a tener un segundo de cerebro para patear fuerte al medio el arquero se tira en todos los tiros fuerte al medio gol empatás el partido y le hacés 4 después dejame de hinchar los huevos viejo dejame de hinchar la pelota fuerte al medio de otra cosa Masco no lo puedo creer te juro que no lo puedo creer y esta vez no le pega Galván no le pega un burro como el ex jugador de Huracán sino que le pega un jugador de mucha clase como Quintero pero muy livianito en vez de romperle el arco se la entregó a Monetti Carbonero Racing va avanzando ahora hay que levantarse encima de este masazo te juro que no lo puedo creer que partido de mierda la tiene por acá contra el último Racing no puede hacer un gol ni de penal la va dominando por acá Juan Fernando Quintero fuerte y al medio los penales no es tan difícil la vida la va tocando finalmente por la derecha el futbolista Nardoni giró va Nardoni pelota profunda va para Carbonero ataca Racing pelota de Carbonero pase al medio no la puede dominar Maravilla el rebote le va quedando para Juanfer la limpia para Mura que remató con un hombre encima el rebote lo va tomando Juan Fernando por eso la deja correr para Mura marca Facundo mete pone huevo lo que hay que poner termina rechazando la defensa de Sarmiento y ahora se tira otro se tira otro futbolista de Sarmiento pero va a ser saco rápido el lateral lo va quedando para Carbonero Carbonero profundo va para Nardoni que otra vez se cae era Facundo Mura el que se termina cayendo al piso habrá salida desde el arco va a ser para Sarmiento que gana un acero la puta que lo parió 1600 personas en vivo en este momento gracias a los que se suscriben gratis al canal más de 35.399 suscriptores acuérdense que se suscriben gratis para poder opinar en el chat y evidentemente el golpazo anímico que recibe Racing después del error de Quintero en la definición y la buena tapada de Bonetti es la verdad lapidario mirá y ya se va Nardoni otra vez y ya se va Nardoni otra vez que raro que no saque nunca a Zuculini bueno entra Salas sabés lo que me preocupa Diego que esté lesionado de vuelta y sí porque Nardoni es bastante frágil también bueno adentro Salas y Galván afuera Rojas y Nardoni bueno bueno Salas adentro Galván adentro y afuera Gabi Rojas que no había tenido un mal partido y Nardoni que entró y salió increíble bueno lateral para Sarmiento de Junín ahora 31 del segundo tiempo que difícil es el todo abrazo para para August y para toda la banda que nos están escuchando nos mandan mensajes gracias gracias ojalá pudieran nos vernos más un poco más felices pero bueno así es la vida lateral para Sarmiento va a venir el centro al área la quiere Lisandro López la jugaron para Go aguanta Go ante la marca de Facundo de Facundo Mura toca rebota en Carbonero y la pelota se va afuera es lateral para Sarmiento de Junín los penales son al medio Vasco al medio que el arquero se tira no podemos ser tan cabeza lateral para Sarmiento la tiran arriba para Lisandro López aguanta Lisandro roba Carbonero mete el colombiano Lisandro desde el piso lateral para Racing que recupera en 31 Racing recupera en 31 el título hasta acá es equipo verde porque no fue un penalazo ni mucho menos era casi un obsequio de Chenique aprovechalo pégale fuerte al medio rompele el arco está Monetti no te puede atajar un penal Monetti no podés perder contra un equipo de Damonte no te puede jugar mejor Sarmiento en tu cancha que va último así queremos ganar algo hermano va a ser muy difícil marca Galván la tiene Monaco no hay falta dice Chenique jugando para Juanfer de Juanfer para Zucculini Zucculini va a abrir hacia la derecha vamos Racing igual 32 del segundo tiempo todavía falta la tiene por acá Ferna de Facundo Mura tocando para Carbonero y cuando picaba Mura la pelota le queda atrás inconexo Racing la va recuperando en la mitad de la cancha igual le va quedando ahora para Juan Fernando Quintero Quintero abriendo hacia la derecha el balón va para Roger Martínez Roger en la puerta pelota profunda para el centro de Galván Quintero otra vez Monetti no lo puedo creer pero este tipo hermano de donde lo sacaron este es el burro de Monetti increíble la bocha que le saca Quintero Vasco dejame de joder estamos saladísimos dejame hinchar los huevos será corner para Racing de la izquierda la tapada de su vida fenomenal la acción entre Roger Martínez y Salas por banda izquierda tiró el centro tiró el centro atrás el número 7 le dio con zurda Quintero esta vez si la puso en el ángulo y a centímetros justamente o a un metro de donde estaba Monetti que sacó una pelota inolvidable en 33 minutos sigue ganando Sarmiento 1 a 0 y ahora el resultado únicamente se explica por Monetti Arias le viene a dar fuerzas a Quintero bueno ahora corner para Racing desde la izquierda no lo que sacó Monetti no tiene sentido Total total no merece perder Racing en este partido no lo merece perder el segundo tiempo generó muchas situaciones de gol muchas situaciones de gol lástima el penal de Juanfero hermano ni lo merece perder ni lo merece ganar porque vos no podés regalar un tiempo contra el peor del campeonato y yo te doy la derecha hasta acá Monetti había sido el arquero más flojo de este certamen justo se viene a iluminar en el cilindro mágico de Avellaneda quedan 11 minutos y ya Racing empieza a entender que de última por lo menos rescatar un empate sobre los minutos finales algo que era impensado en la previa un empate se veía con mala cara ahora lo estás perdiendo y estás complicando muchísimo tus chances en la Copa de la Liga bueno ahora corner para Racing todavía no se patea porque está caído Monaco mientras va a meter un cambio más Racing está perdiendo contra el último como local de una manera lamentable el primer tiempo fue horrible y el segundo tiempo fue a ver qué pasaba y no le salió una encima a Racing no tuvo ni siquiera suerte porque ha probado ha tenido jugadas de mucho peligro pero hoy Monetti se transformó en Neuer y saca todo increíble pero saca todo entró otro en Sarmiento ya me chupó un huevo quien entra en Sarmiento no sé quién es 10 Quiroga Quiroga la cancha y el 33 Díaz con la 10 Quiroga exacto el volante ofensivo y con la 33 y Díaz la 33 no sé quién se fue no me importa son todos genéricos son todos genéricos son todos NPC los de Sarmiento sacando a Lisandro López son todos igual y vamos perdiendo con un equipo de NPC pelota de García va va profundo para Zuculini que está habilitado Zuculini en posición de extremo izquierdo inentendible la va dominando por acá García Basso Basso conectando ahora para Facundo Mura que quedaba como último hombre Racing mueve pero no tira el centro la tiene por acá García Basso tira en la laria muchachos ya somos 5 entre la laria picaba Sala no le dan bola la tiene por acá Mura de Mura para Juanfer conduce Quintero abriendo hacia la izquierda la espera por acá Santi Sosa se frena Quintero va tocando hacia el medio ahora la recibe por acá Zuculini para Carbonero control con el hombro sigue Carbonero pedían mano no le dan toca para Santi Sosa que mete el centro aparece este recientemente ingresado Quiroga habrá saque de banda le va quedando para Sosa Sosa para Carbonero Carbonero línea de fondo centro al medio saca con lo justo creo que era Insaurralde y la pelota le va quedando para Lisandro López y la contra va a ser para Sarmiento va Lisandro se frena ya volvió todo Racing lo marcaba Quintero el pelotazo largo van a buscar por allá a uno no sé quién es la va recuperando finalmente en zona baja el futbolista Santiago Sosa 36 de la segunda etapa dale Racing dale Racing dejate de joder movete Racing movete movete dejá de joder la pelota por la izquierda la va a dominar por acá finalmente Roger avanza Roger la espera Galván sigue Roger contra dos se manda Roger contra tres largala hermano largala un poquito después comete falta en ataque ay dios ay dios que partido boludo hermano Roger que hizo pasarse a todos Sarmiento después comete falta en ataque tiró libre para el equipo de Israel Damonte contra un equipo equipo de Damonte vamos perdiendo tiró libre para la visita Roger que gambeteó uno gambeteó dos y quiso gambetear a dos más hay que hacer circular la pelota ahora Roger jugando de extremo izquierdo y Salas por dentro lamentablemente al Pan Costas que lo amamos en esta noche no le entendí un solo cambio no entiendo qué quiso hacer Racing adentro de la cancha insisto Roger Martínez jugando de extremo izquierdo la pelota de Sarmiento tiró en larga buscándolo a Lisandro López termina recuperando por acá Santiago Sosa pelotazo largo de Juanfer lo va a poner a correr a Carbonero saca todo la defensa del Bayern Múnich que parece hoy Sarmiento la va recuperando igual Facundo Mura va tocando por la izquierda por la derecha Racing el balón va llegando para Carbonero Carbonero hacia atrás se apoya ahora en Juan Fernando Quintero Quintero remata al arco el desvío en un jugador de Sarmiento en Hernández se va la pelota al córner estiro de esquina a ver si metemos una al área abajito a ver qué pasa Dios tú me escuchas puedes pedirle a los jugadores de Racing que metan un córner al área a ver si alguno se confunde y la mete en contra ahí está gracias por escucharme va a venir el centro de Quintero al área Quintero le va a dar para meter ese centro atención viene el centro de Juanfer la saca Lisandro en el primer palo primer centro al área que cae y no llegó ni al área chica la termina sacando Licha al lateral Facundo Mura y la pelota 38 38 y el partido sigue transcurriendo pelotazo largo de García Basso para que la que pelee Maravilla Martínez no puede rechaza la defensa de Sarmiento le va a quedar a Lisandro López mano a mano contra la marca de García Basso que comete falta el árbitro dice que no Echenica ahí nos dio una mano porque para mí era falta va para Santiago Sosa abriéndose la izquierda Racing va más a los ponchazos que otra cosa la tiene Nacho Galván Galván y el centro hay un desvío y la pelota se va a ir al lateral porque la saca finalmente esforzando corner son horribles como vamos perdiendo contra este equipo hermano no se ni quien la mando Franco Paredes es el 32 como vamos perdiendo con este equipo hermano nosotros solos adentro del área metanse dale ahora está caído un jugador de Sarmiento ahora se tiró uno pero que bárbaro ese Mauri es el que está caído creo el 8 si Mauri el que entró recién el italiano Mauri el italiano que bueno se tira al piso no tiene nada 39 del segundo tiempo pero es lógico a ver es lógico lo que hace Sarmiento y hasta está en su derecho porque a Sarmiento te digo que incluso con con esa con ese fallo de Chenique de un penal digámoslo de mínima polémico lo habían lo habían perjudicado y Racing ni siquiera eso pudo aprovechar entiendo la bronca de los hinchas este resultado nos complica muchísimo la Copa de la Liga Juanfer no jugaron no tiraron el centro del área le va quedando ahora para Mura por la izquierda Juanfer centralizando va para Galván Galván distribuyendo le queda para Santi Sosa al arco y la pelota se va al lado del primer palo la pelota se va al lado del primer palo Racing no Liga 1 tampoco hermano pateó bien Santi Sosa esta fue linda no llegaba el arquero de Sarmiento el balón se fue centímetros afuera del área pegó en la red pero del lado que no suma van a sacar ellos de puerta hasta 40 el segundo tiempo buen control y gran remate rastrero de Santi Sosa pegadita al palo izquierdo de Monetti 40 minutos de juego yo creo que el árbitro va a dar 6 o 7 más e insisto por ahora al menos lo que veo de aquí Maravilla y Salas en el corazón del área y Roger por izquierda el planteo y la forma de atacar de Racing no tuvo ningún tipo de sentido durante el partido el balón de Racing en la salida la sacaba Arias para Nacho Galván Galván conduciendo hasta la mitad de la cancha tiene que frenarse vuelve a empezar tocando ahora para García Basso de gaso para Santiago Sosa Sosa abrió a la derecha el que la recibe por acá es Facundo Mura se apoya en Juan Fernando Quintero picaba Johan Carbonero no le dan bola cambia de frente Quintero el balón va a llegar a los botines rosados de Nacho Galván buen control del 47 pase atrás del predio Tita jugando para la presencia de Santiago Sosa Sosa conectando ahora para Juan Fernando Quintero avanza Juanfer el balón queda ahora para García Basso todo Racing en ataque Sarmiento que aguanta lo que puede cambia de frente García Basso pero muy cantado ese pase muy cantado ese pase no puede Galván y la contra va a ser para Sarmiento conduce Quiroga que busca la falta por el segundo palo Lisandro López va Quiroga atención mano a mano sale Arias sale Arias no lo puedo creer Sarmiento con nada te genera una contra de 40 metros y nadie se la saca pelotazo largo sin criterio ahora a dividir y el partido se va a frenar porque está caído un jugador de Sarmiento no sé quién es juegue Racing juegue vamos para adelante pero con criterio pensando 41 conduce Roger Martínez la pelota hacia el círculo central para que aparezca Zucculini Zucculini levanta la cabeza juega para Galván para Sala que pivotea pivotea para Juanfer Juanfer abrió la izquierda al centro de Galván llega para sacar al córner finalmente Godoy el autor del gol con el que Sarmiento Alba está a caso de su historia ganándole a Racing en Avellaneda jugaron corto el centro Galván no tiraron un centro no sé qué pasa se ve que no llegan al área en la semana no sé qué practican pero no salió nunca encima la de la jugada corta no sé por qué insisten por este lado la va dominando por acá Zucculini Zucculini para Galván Galván para Carbonero sigue Galván la pelota rebota en él y se va al saque tenés que tirar el córner adentro del área no es el Bayern Munich es Sarmiento de Junín y lo podés vulnerar una vez jugar la cortita sí pero ya no le sorprendes a nadie Sarmiento está esperando eso es muy malo el partido de Racing en el cilindro es muy verde lo que ha hecho este equipo esta noche es un paso atrás es el peor partido de la era costa sin lugar a dudas uno son como 10 pasos atrás este partido volvimos a las peores épocas del año pasado así te lo digo lateral de Sarmiento que va aguantando lo que puede ahora se va para afuera es de Racing la pelota 43 casi el segundo tiempo Juanfer en el círculo central va buscando pelotazo largo la va abriendo hacia la derecha ahora el que la recibe es Mura Mura que por lo menos tira un centro al área la peina maravilla para mí en un jugador de Sarmiento el árbitro cobra córner córner será o arco finalmente Vasco va a ser arco 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 no le sale una Racing tampoco no ligamos una en realidad sí ligamos no regalaron una porque el penal ese no regalaron una no tiene que ver con ligar Diego de local contra el último no tiene que ver con ligar tiene que ver con un Juan Fernando Quintero que jugó todo el partido de 5 y sigue de 5 ahí no lastima a nadie lamentablemente hoy el Pancostas equivocó absolutamente todo y lo estamos pagando muy caro viene el pelotazo largo de Monetti que hoy se disfrazó de Neuer y sacó dos pelotas increíbles incluido un penal o sea atajó tres pelotas Monetti sacó tres goles Monetti atajó tres goles porque la de Mura era gol porque la de Quintero en la que saca mano cambiada en una atajada que es la atajada de la fecha era gol y el penal también iba al arco mal pateado pero iba al arco también era gol sacó tres goles Monetti Monetti un arquero del Nacional B de la primera nacional de la B metropolitana es Monetti un tipo que ya debería estar retirado te saca tres pelotas increíbles ahora hay falta sobre Lisandro 44 del segundo tiempo va a haber tiro libre para Sarmiento en el campo de Racing ya no sé qué hacer con los auriculares te juro quiero reventar toda piña así que no es mío sino hoy pierdo todo habrá tiro libre para Sarmiento que ni siquiera va a la área ni siquiera va a una zona ofensiva tiro libre para el conjunto de Israel Damonte cómo vas a perder con un equipo de Damonte por Dios no voy a poder dormir hoy saca a Lisandro legal que da el rebote para Quiroga que le pega al arco y la manda a la bandera de la barrita de cereal que tenemos ahí atrás también habrá saque desde el arco para Racing la va dominando Arias corto ahora el balón va para que conduzca por acá Bruno Zuculini Zuculini dejando para García Basso abrieron hacia la derecha la trepada desde Mura avanza Mura retrocede ahora conectando para Quintero Quintero suelta para Bruno Zuculini el partido va ya llegando a los 90 minutos 45 hay que ver cuánto adiciona Echenique igual me da la impresión de que podemos jugar un año y no va a pasar nada pelota profunda de Roger Baker para Galván y el centro saque Insaurralde Insaurralde defiende en Sarmiento gente Insaurralde y no le pongo a hacer un gol lateral para Racing desde la izquierda manos arriba va a ser para Nacho Galván se acerca para recibir Carbonero la pelota va para Sala rechazan al medio otra vez y saca la defensa de Sarmiento haciendo un agujero en el cielo ocho minutos más de Ochenique ocho minutos más de Ochenique increíble igual a Racing le puede dar ocho años para jugar que no va a pasar nada por ahora Zuculini para el medio Carbonero traba pierde la pelota la va rechazando la defensa de Sarmiento la baja casi como último hombre Juan Fernando Quintero porque está Zuculini adelante de Quintero es la pregunta que nos hacemos la va recibiendo por acá Mura Mura va tocando corto ahora para Santi Sosa Sosa para Quintero que está en posición de 5 de marcador central la va dominando Quintero va a cambiar de frente la pelota va a ir al pecho de Mura por supuesto la va dominando Mura espera Maravilla Martínez tira en un centro va al centro de Mura para Galván Galván la mete al medio quiere Salas termina sacando Quiroga le pifia y con esto estamos perdiendo increíble va a sacar Quiroga la pelota va hacia arriba para Lissandro y falta todo pelota dicen cayó lesionado Lissandro para mí fue todo pelota en esta para mí fue todo pelota Racing va la pelota la va dominando Santiago Sosa Sosa para Juan Fernando Quintero avanza Juanfer toca corto ahora la abrió hacia la derecha para Zuculini Zuculini para Mura Mura hay un control largo pero control igual le va quedando para Santi Sosa basculando Racing tratando de hacer un huequito en la línea defensiva de Sarmiento la tiene por acá Roger Martínez Martínez tocando para Santi Sosa la pelota va y viene de izquierda a derecha pero es en demasiado peligro marca Sarmiento que no se desarma la tiene ahora por acá Juan Fernando Quintero Quintero abrió para Roger Roger para Galván y el centro buscando las alas arriba termina rechazando la defensa de Sarmiento otra vez Roger el balón le queda ahora para García Basso como último hombre como ante último hombre está Juanfer la va dominando Quintero avanza el colombiano pelota profunda va para Galván la saca Quiroga la saca Quiroga y el rechazo lo va a completar Elías López hasta la mitad de la cancha quiere Juanfer no puede pero sí García Basso la va recuperando el colombiano ahora ante la presión de Licha va tocando Juanfer ahora para Santi Sosa de Sosa para Juanfer Juanfer al arco tenía un hombre encima enseguecido Juanfer y sin claras ideas Racing y la contra va a ser para Sarmiento le va a cortar bien Santiago Sosa cuando corría con todo Mauri la va recuperando Santi Sosa conectando para la salida con el arquero Arias 47 de 53 la va dominando Roger Martínez en el círculo central pica Sala no le dan bola la tiene Roger conectando corto ahora para Nacho Galván la pide por el segundo Palo Maravilla va Galván remate de derecha lo cerraron justo mirá vos rebote y la pelota en la línea de Monetti otra vez otra vez Monetti increíble todo sacó este tipo todo sacó este tipo arco y salida para Sarmiento vasco dejame hinchar los huevos viejo dejame hinchar las pelotas no puedo perder nunca con este equipo y esto están perdiendo infernal jugadón de Galván a puro corazón la sacó el 27 para tratar de repeler el peligro y casi se termina metiendo esta ¿che no fue penal? claro esta si te iba a decir Diego esta me parece muchísimo más penal que el que cobraron pero muchísimo más penal que el que cobraron porque hay un choque para mí este no te lo van a dar ahora digo le pega Galván rebota en la humanidad de Hernández la pelota hace un trompo sale para el otro costado y Monetti la tapa igual no se puede creer bueno partido detenido ahora porque están caídos un par de jugadores Monetti que ya se reincorpora tenemos 49 de 53 quedan 4 minutos va a sacar el arquero de Sarmiento dieron bote a tierra o no se que no se que cobró Chenique va a ser salida para Sarmiento dentro de su propia área bote a tierra y la va controlando ahora finalmente Fernando Monetti que va a sacar va a ser todo lento ya está amonestado así que se va a tomar todo el tiempo del mundo porque Chenique no lo va a echar por hacer tiempo va a haber salida para Sarmiento de Junín mirá vos hoy tenía que ser una fiesta y este equipo hermanito a veces no se entiende nada con Racing la va dominando por acá Roger Martínez controla por el sector izquierdo no se fue de milagro esa pelota porque Roger otra vez contra todos mirando el piso quería pasarse a todo el equipo pelota hacia atrás para Agustín García Basso 49 y medio de 53 se va el partido se va y Racing que deja una oportunidad enorme en el camino la tira Santiago Sosa mirá vos estamos tratando de empatarle a Sarmiento de local la recupera el pelotazo de García Basso la va tocando ahora para Bruno Zuculini que encara recto al arco hay que abrir la va tocando para la presencia de Roger Martínez en el área espera Maravilla espera Sala centro de Roger la pelota está viva no la puede agarrar Carbonero y termina sacando la defensa de Sarmiento no sé quién la sacó la mandaron al saque lateral será para que la tira hacia el medio García Basso Basso conectando para Santiago Sosa Sosa para Juanfer último minuto de partido quedan tres la va dominando Juanfer abrió hacia la izquierda el balón queda para Roger Martínez avanza Roger centralizado a colocar al segundo palo hay una muralla blanca adelante por eso todas pegan en un jugador de Sarmiento la tiran hacia arriba va a poner el cuerpo Licha y la falta de García Basso la falta de García Basso Licha que le tiró toda la experiencia encima y García Basso que estaba parado Echenique Cobra tiro libre para Sarmiento de Junín quedan tres minutos dos y medio casi para que se termine este partido insoportable hermano insoportable tiro libre para Sarmiento Basco a las 1700 personas que están en vivo les pido por favor que se suscriban gratis al canal para seguir apoyando a esta transmisión déjenme insisto un like para llegar a 900 me gusta suscríbanse gratis y prepárense porque apenas termina el partido se viene la reacción más caliente del condado estoy pensando el título la miniatura pero no me sale otra cosa que equipo verde equipo verde no Sarmiento Racing habrá salida para Sarmiento de Junín estamos perdiendo con un equipo de Damonte con un equipo de Damonte Vasco no voy a poder dormir hoy a la noche de la bronca que tengo de un partido insoportablemente malo de Racing sobre todo en el primer tiempo sobre todo en el primer tiempo lateral para Sarmiento ahora la pierde Nacho Galván contra Lisandro López ay Licha volvé hermano volvé necesitamos uno como vos acá que ponga un grito en el cielo por lo menos que grite que los despierte lateral para Sarmiento Quiroga 51 casi 52 vamos a entrar al último minuto de esta mierda le va dando por acá finalmente Lisandro conectando para Quiroga se escapa la marca de Zuculini no se va le queda Lisandro en cara Lisandro lo marcan entre 3 pase al medio va a sacar y va a recuperar Santi Sosa el rebote de un Echenique mirá vos el rebote le va quedando un jugador de Sarmiento que controla remata desde 45 metros fácil para Arias últimos 45 segundos de partido saca largo Arias pelotazo buscando a Maxi Salas y a Maravilla Martín la gana Insaurralde no le pudimos hacer un gol en un equipo donde defiende Insaurralde y a Taja Monetti que están para jugar en el PAMI en el Senior directamente y nosotros no le podemos hacer un gol ven el centro de Juanfer la termina sacando uno de los NPC que tiene Sarmiento en la defensa el rebote le va quedando para que Santi Sosa la deje correr últimos 30 segundos tírenla hermano tírenla basta de toque tírenla al área se termina el partido va para Maximiliano Salas se impone Insaurralde para mí había falta la termina rechazando le va quedando para Maravilla Martínez que está en la medialuna limpia para Juanfer Juanfer y el centro va a Santi Sosa no llega nadie la querida Mura se fuerza Maravilla Martínez que pone el cuerpo y pierde ante la marca va a perder Racing contra este equipo la conferencia vamos a perder con un equipo de Damonte hermano perdió Racing perdió Racing Vasco hacelos mierda a todos lo único que te pido hacelos mierda a todos a todos a todos a todos hacelos mierda a todos porque la verdad que no pueden jugar así no pueden ponerse la camiseta de Racing ni jugar tan mal y perder contra un equipo de Damonte contra un equipo donde defiende Insaurralde donde defiende donde ataja Monetti que le hicieron 79 mil goles antes de este partido y nosotros no le pudimos hacer ninguno primera vez en la historia que rencia Racing como visitante Sarmiento déjame echarlo huevo que noche de mierda chau 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 Gracias.